Yasmín, integrante del equipo organizador del CONICA 2021, agradecemos su presencia en el primer Congreso Internacional de Ingeniería y Ciencias Ambientales. Hoy nos acompaña la ingeniera Mariel, ingeniera ambiental por la Universidad Alas Peruanas y estudiante en la Revolución de Gestión de Economía y Minería de la Universidad Católica del Perú. Con experiencia en consultoría ambiental y en elaboración de instrumentos de gestión ambiental para proyectos Greenfield y Brownfield del sector minero, que moderará la presentación de tecnologías ambientales, a quien le cedo el uso de la palabra. Buenas tardes, Yasmín. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos a los participantes, expositores y público en general. Como integrante del Comité Organizador del CONICA 2021, ustedes sean bienvenidos. Ahora le daré el uso de la palabra a la doctora Gina Gaete, CEO de Corporación Gaete, emprendedora social y ambiental con amplia trayectoria y experiencia en la organización y producción de eventos corporativos y científicos de nivel internacional y nacional. Administradora de la Rey Andina de Energías Renovables, conformada por Perú, Ecuador, Chile y Bolivia. Ha contribuido en la organización de talleres y seminarios en 23 regiones del país, empoderando y capacitando a jóvenes líderes en sus organizaciones y a profesionales de distintos sectores públicos y privados. Cuenta con un reconocimiento por su descartada labor social como mujer olivense destacada en la categoría de conservación ambiental en el 2020, quien dará las palabras de bienvenida y apertura a la presentación de tecnologías ambientales. Adelante, doctora Gina. Muchas gracias, Mariel. Mis saludos a todos y todas. Quiero agradecerles por habernos acompañado durante toda la jornada del CONICA 2021, organizado por el capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima, presidido por el ingeniero Marco Ramírez, del Colegio de Ingenieros del Perú. Bien, tenemos el gran compromiso y reto que es el de construir un Perú apto para el futuro, un país donde valga la pena vivir. Consideramos que no se puede negociar con la naturaleza, no hay planeta B y el compromiso de la sostenibilidad se trata de empezar por uno mismo, en lugar de esperar que los demás lo hagan. Con esta reflexión, quiero darles la bienvenida al bloque de presentación de tecnologías ambientales. Muchas gracias, Mariel. Gracias, Gina. En esta ocasión, tendremos la presentación de nueve temas relacionados a tecnologías ambientales de ponentes nacionales e internacionales, y como una breve introducción, diré lo siguiente. El avance del desarrollo tecnológico ha propiciado la transformación de las condiciones de vida del hombre. Como consecuencia de esto, la población mundial se ha multiplicado y se ha incrementado el gasto de energía, la producción de alimentos y la necesidad de bienes de consumo, asimismo la contaminación ambiental, el cual se ha convertido en un problema para la humanidad y su salud. Atendiendo ello, queremos en esta oportunidad abordar la problemática actual existente entre el desarrollo tecnológico y su influencia sobre el medio ambiente y la salud humana, así como los diferentes puntos de vista con que se busca soluciones a esta difícil situación. En ese sentido, estamos muy motivados que este espacio va a contribuir un diálogo y al intercambio de conocimiento relacionado a temas de tecnología ambiental, de ejes temáticos de medio ambiente y sostenibilidad, como innovación tecnológica, energías limpias, residuos sólidos, calidad ambiental y gestión de los recursos hídricos. Y de esa forma cumplir con los objetivos que son dar a conocer el desarrollo de nuevas tecnologías ambientales mediante líneas de investigación y experiencias, con la finalidad de enfrentar los desafíos ambientales actuales y futuros. A continuación, la moderación del primer bloque de presentación de tecnologías ambientales estará a cargo del Magister Carlos Alberto Alba Guapaya, Secretario del Capítulo de Ingeniería Sanitaria Ambiental del Consejo Departamental de Lima, Colegio de Ingenieros del Perú, Especialista Ambiental en Estudios y Proyectos de Infraestructura y Servicios de Transporte en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a quien le cedo el uso de la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos todos los asistentes, participantes y todos los profesionales que nos van a dar a conocer las tecnologías ambientales, que sería muy provechoso conocer todos esos aspectos, esos alineamientos y que se originen proyectos innovadores aquí en el país. Como primer tema, vamos a tener la presentación respecto a humedales bioelectrogénicos, a cargo del ingeniero Abraham Esteben, quien labora en la Fundación Pública Andaluza, del Centro de las Nuevas Tecnologías del Agua, el CENTA. El ingeniero Abraham es investigador principal del grupo Bioe, su actividad científica se centra en la biotecnología ambiental, en concreto, en el uso de tecnologías electroquímicas microbianas para la bioremediación de aguas urbanas e industriales, así como ambientes naturales y la detección de contaminantes. Tras estancias postdoctorales en la Universidad de Massachusetts de Estados Unidos y en el Centro de Astrobiología en Madrid. En el 2009 se incorporó a la Universidad de Alcalá con el programa Ramón y Cajal. Desde el 2013 es profesor titular del área de Ingeniería Química. Es director de las seis tesis doctorales con doce preparación y más de veinte trabajos de fin de máster. Es autor de sesenta publicaciones científicas, diez capítulos de libro y siete patentes nacionales e internacionales. También podemos complementar que ha participado y coordinado treinta proyectos nacionales y europeos, entre ellos IMETLAN, premiado por Madrid, ELECTRA en Estados Unidos, China, la Unión Europea y todos los programas Horizonte 2020. Entonces, damos el espacio para que nos brinde las tecnologías que nos viene a presentar el ingeniero Abraham Esteve. Adelante, por favor. Buenas tardes, Perú. Desde la noche española. En primer lugar, agradeceros a todos que hayáis querido contar con mi presencia hoy. Efectivamente, yo trabajo en el campo de la biotecnología ambiental. Y a ver si soy capaz, si me confirmáis que la estáis viendo bien, la presentación. Sí, se ve conforme. Se ve. Muy bien, ingeniero. Muy bien, perfecto. Bueno, pues para los oyentes, para intentar resumir un poco de qué van a tratar los siguientes treinta minutos, voy a intentar presentaros una nueva tecnología ambiental que, aunque sea yo y el que la voy a presentar esta noche o esta tarde para vosotros, pues ha sido en estrecha colaboración con el doctor Juan José Salas, que es muy conocido por todos vosotros, por su experiencia relevante en el desarrollo de tecnologías basadas en la naturaleza y en sistemas extensivos, que estoy seguro que os habrá ilustrado en los últimos tiempos. Mi colaboración con el Centra, yo trabajo, como habéis dicho, en la Universidad de Alcalá, soy profesor de universidad y estoy asociado también a un instituto de tecnología de aguas, que es el INDEAGUA en Madrid. Y en estrecha colaboración con Centra y con Juan José, pues desarrollamos una variante de los sistemas de humedales, de los sistemas de tratamiento de humedales artificiales o humedales construidos, y que es sobre lo que va a tratar la charla de hoy. Lo que tiene de peculiar un poco esta rama o este campo de trabajo es que ha sido muy innovador, realmente rompimos un poco la disciplina con los amantes que encontramos y con las estrategias que seguimos, y no se ha quedado meramente en un trabajo de laboratorio de escala piloto, sino que realmente se ha convertido en un producto comercial. Fundamos una spin-off, una empresa de base tecnológica, a partir de las instituciones públicas que habían desarrollado la tecnología, y es una tecnología que está en el mercado. Nosotros seguimos, por supuesto, innovando, porque nuestro corazoncito es científico y tecnológico, así que seguimos investigando e intentando mejorarla, pero en realidad que sepáis que es una tecnología que ya está aprobada, y sobre lo que voy a intentar convenceros en los próximos minutos. Realmente, digamos, el campo en el que está basado toda esta tecnología de humedales bioelectroquímicos responde a una nueva disciplina que es la electroquímica microbiana, que diréis, bueno, ¿y es eso de la electroquímica microbiana? Pues es un nuevo campo de estudio que tendrá como unos 15 años, 20, como mucho, y que bebe de dos campos clásicos, de dos disciplinas clásicas que todos conocéis y que habéis estudiado en la escuela y en la universidad. Una es la microbiología y otra es la electroquímica. Quizá la electroquímica es menos conocida porque responde a aquellas reacciones químicas que ocurren en torno a materiales que son conductores de la electricidad, por hacerlo de una forma muy simple, y la microbiología, pues como sabéis, es la parte de la biología que estudian los microorganismos. Pues la, digamos, la integración de estos dos campos dio lugar a un nuevo sector que es el de las tecnologías electroquímicas microbianas. Espero que podáis ver este vídeo en el que veis algo absolutamente nuevo, que David Will ha sido ciencia ficción hace unos años, veis como una bacteria está desarrollando un apéndice, un filamento, y está tocando a otra. Ahora vais a ver lo mismo en este segundo vídeo, como una de las bacterias está sacando un filamento y está buscando el contacto con otra. Bien, pues estos filamentos son conductores de la electricidad y son el mecanismo por el cual los microorganismos son capaces de transferir electrones de una célula a otra, ¿de acuerdo? Son capaces de respirarse de unos a otros. Algo parecido a lo que hacemos nosotros con un boca a boca, ¿no? Cuando los humanos, es decir, somos capaces de suministrar oxígeno a alguien que lo necesita simplemente poniéndonos muy juntos. Bueno, pues las bacterias han desarrollado un sistema parecido para poder respirarse unas a otras y para poder compartir de una forma, digamos, equilibrada, todos los electrones que están obteniendo de los metabolismos oxidativos, ¿de acuerdo? ¿Qué es eso de los metabolismos oxidativos? Para los que no estén a lo mejor, sean de campos a lo mejor más ingenieriles y estén menos familiarizados con la biología. Es algo tan simple como lo que hacemos nosotros cada día. Cada vez que estamos comiendo, nosotros estamos extrayendo electrones a los sustratos que nos alimentan y esos electrones los estamos poniendo en el oxígeno, ¿no? Bueno, pues las bacterias son capaces de hacer eso y también de poner los electrones en otras bacterias. Pues con esta transferencia de corrientes entre microorganismos, que es algo muy reciente en la historia de la biología, pues es en lo que se basa toda la tecnología que voy a enseñaros, ¿no? En realidad, este tipo de humedales, que ahora os explicaré en detalle, utilizan unos microorganismos que son microorganismos naturales, es decir, no hay ingeniería genética, pero que son algo especiales. Estos microorganismos son capaces de transferir, como os he dicho, los electrones de una célula a otra. Eso es algo que se llama, en biología llamamos ahora transferencia electrónica entre especies, ¿vale? Algo que no os sintáis mal si no lo habéis oído nunca, porque ni siquiera está todavía en los libros de texto. Es algo que tiene cinco años este mecanismo. Pero existe, es decir, los microorganismos pueden transferir electrones, ¿no? Esa producción de, esa transferencia de electrones entre microorganismos le podemos dar un uso tecnológico, y es la obtención de corriente eléctrica, es decir, nosotros somos capaces de obtener corriente eléctrica a través del metabolismo oxidativo de las bacterias, comiendo, por ejemplo, los contaminantes orgánicos que hay presentes en el agua residual. Y eso es algo a lo que llevamos investigando prácticamente 20 años, ¿no? Desde el año 2000-2001, que pudimos descubrir por primera vez que había bacterias que lo podían hacer, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros diferentes a lo que hacen otros grupos del mundo? Pues lo que hacemos es, en lugar de intentar sacar energía eléctrica de estos sistemas, lo que intentamos es ser capaces de estimular a este tipo de microorganismos en un determinado escenario. Y ese escenario que hemos elegido, y lo elegí yo al conocer, al tener la suerte de conocer a Juan José Salas, es el mundo de los humedales construidos. De tal manera que una biología absolutamente innovadora, como veis aquí, la integramos en algo, digamos, bastante clásico, si me lo permitís llamarlo, ¿no? Como el de los sistemas extensivos. De tal manera que lo que hacemos es estimular, de alguna manera, la interacción de electrones entre todas las poblaciones que hay en nuestro tratamiento de agua. ¿Con eso qué conseguimos? Vamos a intentar hacer una analogía para que lo entendáis. La interacción, de alguna manera, natural que existe entre microorganismos, es decir, el paso de electrones de una bacteria a otra, requiere el contacto físico, ¿no? Mientras que nosotros, lo que vamos a estimular ahora, es transferencia de electrones a nivel de comunidades microbianas que están muy separadas en el espacio. ¿Y cómo hacemos eso? A través del material conductor de la electricidad. Es decir, somos capaces de poner a dos bacterias que físicamente no están en el mismo espacio, somos capaces de conectarlas a través de un cable. Entonces, en la naturaleza, los microorganismos solo pueden transferir electrones cuando están pegadas. Nosotros ahora vamos a poder separarlas. ¿Y cuál es la relevancia y cuál es el impacto de eso? Pues es enorme. Es el equivalente, lo entendáis, a la comunicación, por ejemplo, que podríais tener en Lima hace 100 años, ¿no? Entre los vecinos, prácticamente el número de personas que veía un vecino cuando salía a la calle por la mañana era muy limitado y estaba sobre todo ceñido y restringido a los contactos personales y de la calle, el vecino, la tienda, ¿de acuerdo? Y poco más. Sin embargo, en Lima ahora mismo, 100 años después, con un teléfono celular y una red, soy capaz de, ese mismo vecino en la misma calle de Lima, es capaz de interaccionar con decenas y decenas de personas. Es decir, es capaz de contactar con la madre, llamar al hijo, llamar a un Calify, que sé que tenéis en Lima, un Uber, ordenar la comida, comprobar a qué hora empieza la charla del ingeniero correspondiente. Es decir, se aumenta toda la comunicación, ¿no? Gracias a eso. Bueno, pues, de alguna manera, la electroquímica microbiana es al WhatsApp, ¿vale? Lo que la tecnología, lo que la naturaleza convencional era a esa forma de relacionarse hace 100 años en Lima. Es decir, somos capaces de sacarle mucho más partido a las comunidades microbianas. Porque al estar todas conectadas, son capaces de ser mucho más efectivas. Y esa efectividad, nosotros, lo que promovemos es que puedan degradar los contaminantes a mucha más velocidad. ¿A cuánta más velocidad? Pues realmente es algo espectacular. ¿De acuerdo? Y eso es lo que vengo a contaros hoy. En la izquierda podéis ver los esquemas o los dibujos de un humedal convencional, que estoy seguro que ya estáis familiarizados con él a través de las clases de Juan José, en el que se ve como la acción, la combinación de plantas y de biofilm bacteriano sobre un sustrato inerte como es la grava, por ejemplo, o determinado tipo de material rocoso, pues es capaz de estimular la degradación, ¿no? Y estos sistemas son... Tienen una serie de ventajas incuestionables en cuanto a su sostenibilidad, en cuanto al no utilizar energía, no producir fangos, ¿vale? Y que son especialmente aptos para espacios rurales o espacios o sistemas de tratamiento descentralizados. ¿Cuál es la limitación que sabéis que tiene? Pues la velocidad a la que esto ocurre, porque son sistemas muy naturales, entonces, pues están restringidos, de alguna manera, a la velocidad normal de esos biofilms, ¿no? De tal manera que para compensar esa velocidad se necesita mucho espacio. Y eso puede ser un problema en determinados ámbitos. ¿Qué hemos conseguido nosotros al incorporar la bioelectroquímica dentro de los humedales? Pues hemos conseguido evitar la limitación a la hora de degradar los contaminantes y estimular 10 veces la velocidad de degradación, con lo cual podemos reducir 10 veces el espacio necesario. ¿Cómo hacemos eso? Pues sustituyendo el material inerte sobre el que se forman los biofilms, que suele ser grava o arena, en algunos casos, por un material conductor de la electricidad, que es un material carbonoso. Y al nuevo dispositivo, digamos, a la nueva estrategia o nuevo tipo de humedal, lo hemos denominado METLAN. METLAN, como podéis ver, es un juego de palabras en el que venimos del uso del WETLAN, a la W, ¿cómo llamáis vosotros? Le hemos dado la vuelta y lo hemos convertido en MET. Y MET es casualmente las siglas, el acrónimo en inglés de Microbial Electrochemical Technologies. Así que ahora mismo, digamos que tenemos ese nuevo término y está registrado para este tipo de nuevas tecnologías. Estas son las dos situaciones que tenéis a la izquierda, podéis ver las situaciones convencionales, donde las bacterias aeróbicas o anaeróbicas son capaces de degradar la materia orgánica y que son capaces a veces de transferir electrones, pero siempre que estén muy pegados. Y luego a la derecha veis la estimulación del material conductor, que es capaz de llevar los electrones a comunidades microbianas que físicamente están alejadas. Este aumento de la estimulación 10 veces se ve respaldado por este esquema que veis aquí. O sea, lo que realmente está ocurriendo es que los electrones que se generan en el metabolismo oxidativo en el fondo del humedal, en la parte baja del humedal de la anaerobia, los electrones son capaces ahora de circular a través del material conductor y ser consumidos por el oxígeno que hay en la superficie. De tal manera que ya no tiene mucho sentido hablar de algo aeróbico o anaeróbico, sino que realmente hemos deconstruido de alguna manera el metabolismo y jugamos con los electrones a voluntad. ¿De acuerdo? No hace falta llevar el oxígeno a donde está la bacteria. O sea, digamos que para mí eso sería como la biología o si me permitís, la bioingeniería del siglo XX. ¿Vale? No hace falta que el oxígeno le llegue a la bacteria. Lo que hay que hacer es que el electrón que genera la bacteria llegue al oxígeno. Y si el oxígeno está arriba y de forma gratuita en el medio ambiente, en la atmósfera, pues podemos hacer circular ese electrón como veis aquí a través de un material conductor. Y eso se puede medir. ¿De acuerdo? De tal manera que la razón por la que estamos siendo tan efectivos en degradar el agua y estamos teniendo unos ratios de metros cuadrados por tratamiento de agua que están muy por encima de lo que podéis ver en la bibliografía o en cualquier empresa que esté montando humedales, es por una razón científica. Es decir, no somos, en este sentido, vendedores de crece pelo en un pueblo del oeste, sino que realmente hay una ciencia detrás de todo esto. De tal manera que como científicos nos vemos obligados a demostrar por qué nuestros sistemas son tan efectivos. Jugando con los electrones, como os he dicho, con ese movimiento de electrones, hemos desarrollado una serie de dispositivos que se llaman, hemos denominado trampas de electrones, electron sinks, para demostrar que realmente podíamos jugar con ellos a voluntad. Vais a ver ahora estos dispositivos que son conductores y que introducidos dentro del propio humedal pueden albergar aceptores de electrones que no necesariamente tienen por qué ser el oxígeno. ¿De acuerdo? Algunos os sorprenderán. ¿Cómo podemos hacer que los electrones que son producidos en cualquier sitio del humedal se desplacen de forma natural siguiendo las reglas de la termodinámica hacia estos sumideros de electrones? ¿Y qué encuentran dentro de esos sumideros de electrones? Pues podemos poner oxígeno, por ejemplo, que es gratis y es atmosférico, pero podemos incluso, jugando con las reglas de la electroquímica, podemos utilizar aceptores de electrones que tengan mayor capacidad para chupar electrones y para consumirlos, ¿no? Y aquí es donde os sorprenderá podemos utilizar algo tan poco intuitivo de utilizar con microbiología como la alejía. Podemos utilizar el hipoclorito, que es un compuesto red que es capaz, tiene un potencial red mucho más alto que el oxígeno y es capaz de aceptar más esos electrones de tal manera que podemos hacer que todos los electrones que se generan en el metabolismo oxidativo de la degradación de contaminantes vayan a transformar el hipoclorito en ión cloruro dentro del propio humedal. Por supuesto, nuestra trampa de hipoclorito está separada físicamente de la presencia de donde están los microorganismos porque si no, imaginaos que sería letal para ellos pero podemos jugar realmente con el transporte de los electrones. Aquí veis en estas figuras estas curvas que son algo nuevo en el mundo de los humedales y que muestran la transferencia de electrones que se produce de abajo hacia arriba. Es decir, estos 11 centímetros son los 11 centímetros por ejemplo de una columna de un humedal. Esta línea naranja sería la transferencia de electrones en un humedal de grava es decir, en los convencionales y veis que evidentemente no se mueve y ¿por qué no se mueve? Porque no hay transferencia de electrones a través de la grava eso ya os lo podéis imaginar. Y en el momento en que utilizamos un material conductor de la electricidad veis como se empiezan a abrir unas curvas que son curvas en las que se está midiendo la transferencia de electrones de degradación de contaminantes hacia arriba. Tampoco quiero profundizar mucho en esto. Finalmente esta nueva estrategia para el diseño de humedales los metlands nos permite como ya he dicho degradar hasta 10 veces más rápido los contaminantes mantener las cosas que nos interesaban de los humedales es decir el tema de integración paisajística el uso de plantas la no utilización de energía la reducción de espacios y muy interesante desde el punto de vista de coste hemos conseguido bajar al 50% los costes de construcción porque ya podemos hacerlo 10 veces más pequeños y también los costes de operación y claro ser más pequeño pues todo baja ¿qué materiales os estaréis preguntando se pueden utilizar? Bueno empezamos a utilizar por supuesto el grafito que es el material digamos de referencia el material carbonoso de referencia empezamos así hace 10 años pero bueno el grafito como os imagináis está muy bien para hacer experimentos de laboratorio pero cuando uno quiere llenar toneladas y toneladas y toneladas o metros cúbicos para llenar un humedal pues es carísimo no procede entonces investigamos sobre distintos materiales sostenibles que pudieran ejercer esa labor aquí os presento las microscopías de algunos hemos utilizado por ejemplo coque electroconductor ¿de acuerdo? y hemos generado también sistemas más sostenibles como los biochares electroconductores ya os aviso que los biochares para los que el biochar para los que estáis familiarizados con su uso en el mundo agrícola porque es un emendante de suelo y se utiliza desde hace muchísimo tiempo no es el mismo biochar del que estamos hablando nosotros o sea el biochar convencional será a 300 400 grados nosotros lo hacemos conductor cuando lo sometemos a una altísima temperatura entre 800 y 900 grados para convertirlo en grafitizarlo prácticamente con los coques pasa exactamente lo mismo no todos los coques son coques un término muy general no todos los coques están habilitados para estimular la capacidad bacteriana y poder depurar agua muchos de ellos tienen metales pesados porque vienen a lo mejor de la industria del petróleo o tienen excesivo concentración de azufre de tal manera que no todos los materiales se pueden utilizar para este tipo de aplicaciones porque uno puede al final acabar contaminando el agua con los propios materiales que lleven propios elementos que lleven algunos de estos materiales así que hay que tener cuidado nosotros lo que hemos desarrollado es una serie de materiales probados biocompatibles que estimulan la actividad biológica y al mismo tiempo no aportan nada negativo al agua y hemos probado infinidad desde el punto de vista científico infinidad de aplicaciones en los últimos años aquí una de las más interesantes por ejemplo al menos desde el punto de vista europeo y es la estimulación con este tipo de materiales de la degradación de antibióticos en este caso lo hemos probado con la surfametacina que es un antibiótico que se da a ciertos animales a los cerdos para intentar prevenir infecciones y esos animales pues cuando hacen sus porquerías pues acaban acaban pasando los antibióticos al suelo ¿vale? a través de los purines y eso genera puede generar problemas de contaminación a problemas de resistencia de bacterias antibióticos entonces el tratamiento efectivo de purines que es una de las líneas que estamos trabajando pues nos permitiría asegurar una degradación completa de los antibióticos de tal manera que no hubiera prejuicio para el medio ambiente esto está publicado lo podéis consultar y hicimos los experimentos para demostrar realmente que el antibiótico está degradado hicimos experimentos con carbono 14 para comprobar que realmente había una ruptura total de la molécula en los últimos años hicimos una apuesta con financiación europea por implementar la tecnología en cuatro localizaciones del mundo con la idea de poder de alguna manera comprobar cómo funcionaba en distintos espacios ¿no? se probó en una escala en un ámbito mediterráneo como es las instalaciones del Instituto CENTA con la dirección de Juan José Salas se probó también en Dinamarca en un clima frío se probó al nivel del mar en Mar de Plata en Argentina y también en una región de temperatura intermedia como era en Cuernavaca en México ¿no? aquí veis algunas de las fotos de las unidades si veis si os dais cuenta por fuera su visión externa no es diferente a la de cualquier convencional cualquier humedal convencional ¿no? lo que está ocurriendo por debajo es que el material es diferente y las dimensiones son muchas más pequeñas en este caso por ejemplo pues en el caso de Orbi en Dinamarca pues una población de unas 200 personas está tratada por unos 80 metros cuadrados si recordáis las clases de Juan José o lo que está en la literatura un humedal convencional en función de su de la configuración o de la operación que tenga los ratios de metro cuadrado por persona suele ir entre 3 y 5 nosotros estamos moviéndolo entre 0,3 y 0,4 hemos hecho también desarrollos no excavados sino modulares y transportables para el tratamiento de viviendas individuales ¿no? lo que llamamos el Med for Home de tal manera que una vivienda de 3 o 4 personas que genere un metro cúbico de agua al día pues puede tratar casi en un metro cuadrado el agua que genera y eso lo estamos instalando ya en España en algunas viviendas reales y estamos también las hemos desplazado a la isla de Lesbos en Grecia os voy a dar el ejemplo de la primera aplicación real no dentro de un proyecto de investigación sino de una comunidad real de 200 personas en un parque natural en el sur de España he puesto la foto este de la nieve para que veáis que no todo el sur de España sigue siendo sur y estamos cerca de la playa pero en invierno las temperaturas son bajo cero es un clima de montaña estamos a más de 1000 metros de altitud y está nevado durante el invierno entonces es un clima interesante porque probamos la tecnología en condiciones adversas este es el maravilloso agua con el que nos encontramos que estaréis acostumbrados típico agua de una comunidad pequeña de 200 personas en bastantes malas condiciones y este es no sé si vais a poder el vídeo espero que sí la calidad del agua de salida directamente de nuestro METLAN por supuesto sin gastos de energía sin soplantes sin recolección de fangos vale y este es el sistema que hemos integrado en ese parque natural es también muy diferente a lo que estáis acostumbrados pero en realidad el concepto es el mismo es el en lugar de hacer un humedal excavado lo que hemos hecho es intensificar de alguna manera si Juan José me permite utilizar ese término intensificar un poco la tecnología haciéndola digamos más concentrándola por metro cuadrado haciendo unos sistemas modulares transportables vale que nos permiten no renunciar al crecimiento de la planta con lo cual el espacio digamos que la apariencia va a ser la misma pero por metro cuadrado somos capaces de aumentar el tamaño del filtro como los los rendimientos celulares en este tipo de materiales son muy bajos podemos trabajar a caudales altísimos sin necesidad de temer por una por una colmatación en este caso por ejemplo este de 200 personas estará prácticamente como en unos 16 metros cuadrados eso que quiere decir que si antes os he dicho que habíamos mejorado 10 veces el rendimiento cuando llegamos a estos sistemas modulares somos capaces de aumentar hasta 30 veces el rendimiento de acuerdo por metro cuadrado aquí veis una fotografía de estos sistemas modulares en un amarillo que nos pareció que irá acorde con el ambiente natural del parque natural porque veis aquí son olivos y vid y aquí veis un poco el vídeo para los que estáis acostumbrados a los humedales veis el caudal que está saliendo el caudal podéis ver los chorros que parecen una fuente y que es muy por encima del caudal habitual en un humedal que veis que prácticamente es una situación de goteo aquí en 12 metros cuadrados le está entrando entre 60 y 70 metros cúbicos al día otro de los de las aplicaciones que tienen que tienen los Medlands y que las hemos probado con éxito es la de de alguna manera ayudar a otros tratamientos que no están siendo efectivos es decir la típica depuradora el típico sistema de tratamiento que se diseñó bien en su momento la población ha crecido y ya no es capaz de digamos de generar un agua con calidad con calidad de vertido y satisfacer los requerimientos legales que en ese momento se le están imponiendo entonces ¿qué ocurre? pues no vas a es muy difícil cambiar la depuradora o hacer una depuradora nueva entonces lo que estamos es poniendo nuestros sistemas como podéis ver aquí después de la salida de depuradoras que no están acabando de cumplir entonces veis aquí el típico caso de una depuradora donde hay unos determinados meses que si cumple está por debajo de 125 que es la digamos el límite de descarga en España pero veis que hay otros meses donde está por 200 250 si ese agua pasa por nuestro sistema Metland pues somos capaces de dejarla por debajo de 50 y sin gastos de ingeniería civil sin cambiar tampoco la estructura de la propia depuradora pues podemos garantizar calidad de vertido este es nuestro digamos nuestra obra más grande si queréis ver cómo de grande lo hemos hecho hasta ahora pues hemos hecho uno para un camping de mil personas en un camping ecológico en Cabo de Gata que es un parque natural que hay en la costa del sur en España y ahí nos hemos decantado por un sistema de este tipo donde parte está enterrado y parte está en superficie de tal manera que hemos jugado un poco con un sistema mixto desde luego la profundidad de los lechos es mucho mayor que en cualquier humedad convencional pero todavía podemos jugar con la digamos con el elemento en superficie esto es justo antes de la plantación de la manera que estáis viendo un poco el sistema antes de que se le pusiera la planta encima estamos desarrollando otro da bien para 100 metros cúbicos al día en la India a través de un proyecto de CENTA que tiene el Saraswati con financiación europea y este es otro un poco de nuestros últimos avances digamos más nuestros retos más interesantes que es la implantación en China esto lo hacemos a través de un proyecto europeo que recibe que tiene financiación mixta o sea las últimas tendencias en Europa es intentar sacar equipos mixtos entre China y Europa con financiación pública por los dos lados de tal manera que solemos trabajar 10-15 equipos 10-15 partners europeos con 10-15 partners chinos y bueno la idea es promover la implementación de tecnología en nuestro vecino asiático en este caso nos vamos a dedicar sobre todo a temas de descontaminación de contaminantes emergentes esto es una aplicación que hemos hecho por ejemplo para controlar la contaminación de una laguna pequeñita en un jardín botánico es una laguna que a veces tiene problemas de eutrofización y entonces los mismos filtros que estamos utilizando para tratamiento de aguas individualizadas de viviendas individuales pues se puede utilizar aquí para tratar el agua de una laguna y evitar problemas de eutrofización esto es otro modelo que en una casa real en la que en una casa real en la que en la que esto un metro cuadrado pues está tratando el agua de cuatro o cinco personas también hay en en Segovia en España los sistemas modulares los hemos también contenerizado en algunos en algunos casos de tal manera que van dentro de un contenedor de barco y pueden ser transportados a cualquier sitio del mundo como sabéis los contenedores de barco son mantienen las mismas proporciones y los mismos tamaños a nivel internacional de tal manera que nos da igual mandarlo a China que por supuesto mandarlo al Perú hemos hecho también experiencias con aguas industriales muy muy exitosas es decir no solamente nos hemos quedado en el agua urbana sino que la capacidad de estimular a estos microorganismos con estas nuevas metodologías nos permiten atacar aguas que son de difícil tratamiento en este caso la tecnología se ha validado en una refinería de petróleo real en el norte de España en Petronor y Repsol y bueno pues hemos sido capaces de implementar ahí nuestros sistemas contenedorizados y tratar agua directamente de la edad del tratamiento se ha comparado nuestro sistema con los tratamientos convencionales de lechos activados que están operando en la refinería al mismo tiempo de retención sobre un día y lo que han encontrado los ingenieros de la petrolera muy contentos es que somos capaces de tratar el agua con sacar el agua con mejor calidad sin gastar energía y sin generar fangos así es que nos hemos me gustaría que miréis este vídeo os enseñé un poco la calidad del agua de salida después de que le entrara agua con hidrocarburos directamente en la refinería entonces bueno pues la verdad es que el resultado es bastante espectacular y la reacción de la empresa petrolera pues fue inmediatamente firmar una joint venture un acuerdo de colaboración con nosotros para comercializar esto en el mercado del oil and gas mundial que es lo que también nos estamos dedicando ahora y ya para terminar si me permitís me gustaría compartir con vosotros si soy capaz un a ver un vídeo cortito para que veáis un poco las las instalaciones nuestras en CENTA en la fundación que dirige el doctor Juan José Salas y es un vídeo que probablemente pues pues pueda ayudar a ver un poco el el aspecto final este lugar puede parecer un parque pero en realidad esta instalación cerca de Seville está desarrollando un nuevo conveniente para purificar agua de agua que puede traer grandes cambios a pequeñas comunidades el aire no riega como la suave no hay mosquitos o construcciones de edad aquí agua de agua purificada de manera natural 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 de microorganismos un método tradicional que mejoró con las nuevas investigaciones esta agua de agua viene de la ciudad nosotros tratamos en la unidad experimentada investigadores usan bacterias que producen electricidad cuando se rompen la agua orgánica y este es el final resultado ¿Ves la diferencia? estas bacterias electroactivas pueden purificar agua hasta 10 veces más rápido que los métodos convencionales por eso instead de gravedad esta tierra experimentada llena llena con material conductivo el agua va a este sistema que no necesita ninguna fuente de energía interesa con microorganismos bacterias electroactivas que pueden producir electricidad las bacterias cover la superficie de material similar a este es un material conductivo que actúa con el apoyo y al mismo tiempo acelerar los procesos que purifican agua el resultado es agua limpia con no costo y no polución este sistema puede cubrir las necesidades de una comunidad como el agua de un tanque flows en este biofilter se transforma en el agua que puede ser usado para irrigación de 25,000 litros por día similar proyectos están siendo llevados en México Argentina y Denmark esta tecnología puede ser usada en el mundo no solo aquí cerca de Seville se ha demostrado que la tecnología similar puede funcionar en climas sin ningún problema no olvides que la biomas que purifica agua está ubicada bajo el subterráneo puede funcionar en temperaturas con los mismos resultados de purificación que se exige bueno pues yo creo que es todo muchísimas gracias por vuestro tiempo y disculpar porque creo que he abusado del mismo y me he pasado del que me habíais me habíais preparado y nada nosotros encantado de poder instalar esto ya sea en el Miraflores de Lima o en cualquier otro espacio del Perú que nos queráis asignar buenas tardes a todos muchas gracias de vuestra disposición para cualquier pregunta muchas gracias ingeniero Abram muy interesante el tema y la investigación que ha estado desarrollando más bien pasamos a las preguntas porque de hecho ha generado unas inquietudes entonces adelante la señorita Mariel Simeón por favor con las preguntas sí bueno a continuación voy a leer algunas preguntas dos bueno una pregunta que nos han hecho llegar por parte de los participantes es la siguiente por su ponencia nos damos cuenta que la bioelectrogénesis revoluciona el tratamiento de agua sería factible implementarlo a gran escala desde el punto de vista económico y cuáles son los desafíos que usted ha podido encontrar en su implementación pues agradezco mucho la pregunta si entendemos gran escala como gran población yo creo que estamos todavía lejos de hacerlo en el sentido convencional de lo que es una vez del tratamiento de una gran población nuestro sí puede entrar en una gran población a través de un sistema descentralizado es decir yo creo que aquí va a haber al final es un tratamiento extensivo que va a estar limitado por los metros cuadrados aunque hayamos aumentado 30 veces el rendimiento determinados espacios urbanos van a tener el espacio para albergar un medio positivo de estos pero si cualquier espacio urbano a nivel de una comunidad de un country de una urbanización en un condominio sí tiene suficiente espacio como para albergar algo así pensad que 200 personas las estamos tratando en 16 metros cuadrados en cuanto al reto pues ahora mismo el reto no es tanto ya técnico ni científico sino más político es decir convencer a las autoridades pertinentes de que sean lo suficientemente valientes para apostar por situaciones innovadoras en este punto el sector industrial es más valiente y más arriesgado a la hora de apostar por estas cosas que las municipalidades y es una pena es una pena porque hay muchísima inversión económica en ciencia a nivel de todos los países y para que eso llegue al ciudadano y el ciudadano se pueda beneficiar de ello los elementos intermedios que son las administraciones fundamentalmente pues tienen que ser más valientes tienen que no apostar por lo de siempre y empezar a apostar por sistemas de este tipo que al final redundarían en un ahorro importante para el coste energético y el coste en las operaciones y en las propias impuestos que están pagando los ciudadanos por el tratamiento del agua ¿alguna pregunta más? de esa manera terminamos con la ronda de preguntas esas han sido las únicas preguntas que nos han realizado muchas gracias ingeniero Abraham investido muchas gracias muchas gracias por su ponencia muy bien entonces vamos continuando con la presentación de las tecnologías ambientales vamos a proceder a presentar el segundo tema denominado análisis de indicadores de desarrollo sostenible en el municipio de Sao Juan Dapontapá de Brasil a cargo del ingeniero Cristian Dávila Pinedo del programa de posgrado en ciencias ambientales del instituto de geosciencias de la universidad federal de Pará Belén Brasil ingeniero Cristian Dávila es ingeniero forestal de la universidad nacional de la amazonía peruana con experiencia en consultoría ambiental en temas de pequeña minería en la selva amazónica actualmente estudiante de maestría en ciencias ambientales del instituto de geosciencias de la universidad federal de Pará adelante ingeniero Cristian Dávila por favor bien muy buenas tardes a todos tú me encuentras por ser parte de este panel del día de hoy para presentar una tecnología en esta oportunidad voy a presentarles un análisis de indicadores para el desarrollo sostenible para el municipio de San Juan de la Punta que en portugués es que está que es que se ha utilizado como referente como para poder aplicarlo en los demás municipios que es como por decir no como por distritos en el caso de Perú no siguiente por favor bien para hacer algo una introducción así resumida referente a lo que es el desarrollo sostenible no es como decir que tenga 100 años la definición que no sea acuñado como época de la de Grecia Roma en épocas antiguas simplemente de que actualmente en el año 1987 mediante el informe de una de una médica que es que es líder en el caso de Noruega que es un hombre que es Groch Bokla que ella presentó mediante este informe las formas como se está llevando a cabo el aprovechamiento de los recursos naturales tanto como para el tema industrial para el tema de salud entre otros y eso ha sido su preocupación que en base ahí tanto así que la investigadora ha propuesto y ha sido aceptado el concepto de desarrollo sostenible que es el aprovechamiento de los recursos naturales que se tienen actualmente sin comprometer al futuro o sea quiere decir que simplemente hay un manejo hay que tener en cuenta el manejo adecuado de los recursos naturales para que nuestros nietos nuestros hijos puedan aprovecharlo a futuro y mediante eso para que pueda realizarse sí o sí o tener en cuenta de que es un desarrollo sostenible propiamente dicho que hay un balazo de equilibrio se tiene en cuenta la parte de sociedad que son las personas netamente ¿no? el ser humano luego viene la parte económica y la parte de medio ambiente que es parte importante una de las interacciones de entre los tres equivale a lo que es desarrollo sostenible siguiente por favor bien el lugar que les estaba comentando el lugar donde se hizo este análisis es en el es en una es en una centro poblado cerca dentro dentro del municipio de Sábado Yaunda Punta de Sábado Yaunda Punta pertenece a un sistema costero marino dentro del estado de Pará que es netamente dentro de Brasil ¿no? cuenta con un área de 195,918 kilómetros cuadrados con una población estimada de 6.139 personas en este caso en la cual antes del 2000 Sábado de Punta era parte del municipio de de San Caetano de Odivelas y durante el tiempo ellos ellos al ver de que ya no quiere depender ya no quiere depender del municipio hace un proceso administrativo tanto como de limitación etcétera para poder independizar y es por eso que ahí se puede visualizar la identificación netamente del municipio está a una altura de de 34 metros sobre el nivel del mar quiere decir de que por estar cerca pues no en este caso a la a la a la al océano atlántico también en este caso el municipio de Saúdea de Punta cuenta con un índice de desarrollo humano municipal de 0,583 que a comparación de los demás municipios es bajo ¿por qué? porque ahí simplemente en este análisis se hicieron ellos de tener en cuenta la longevidad de las personas de los habitantes los ingresos propiamente dichos y la educación que es parte importante de una población bien como podemos observar ahí en la localización de mapa podemos tener en cuenta de que es la parte amazónica quiere decir de que hay recursos naturales tanto como árboles animales propios ¿no? o sea es propiamente dicho del ecosistema amazónico siguiente por favor bien entonces así como 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 todo como todo centro poblado como todo grupo de personas que están morando en un determinado lugar cuenta con sus características particulares como por ejemplo siguiente en el año 2000 se pudo apreciar tanto como en el año 2010 una comparación de información de para el caso de la tasa de actividad de la actividad más que todo por empleo de entre entre el año de la actividad de la actividad de la actividad un incremento del 19% aproximadamente y eso es bueno al igual que también el desempleo ha disminuido tanto como un aproximado de 6-6% y también como se puede observar en el rendimiento medio que es el número de personas empleadas a partir de 18 años también ha sido ha hecho un disminuyó ¿por qué? porque luego vino el número de personas empleadas con ingresos de hasta 2.000 reales o sea el primer grupo es para las personas que recibieron el sueldo mínimo para aquella época que es 1.000 reales y ahora esa comparación para las personas que ganaron 2.000 reales es una diferencia que se puede notar en los cuadros bien también ahí en los centros poblados se puede tener la presencia de 13 empresas que cuentan con un personal de 315 y los empleados que es un personal ocupado asalariado de 307 por lo cual también las personas que ganaron suelo fijo fueron para aquella época 5.842 personas y también su actividad principal entre ellos está de tanto como la agricultura permanente que es la piña la calabaza la fresa el arroz el frijol aquí particularmente el frijol es uno uno de los alimentos más requeridos en Brasil por tradición tanto también como la yuca por lo cual se realiza la farinha más conocida con la farinha también como melón luego parte pecuaria con la cría de bovinos caprinos equinos tienen también pollos entre gallos pollitos y así siguiente por favor bien llegando a la parte a la parte más importante del por qué se eligió o por qué se tuvo en cuenta estos tres puntos para el análisis del desarrollo sostenible se tuvieron en cuenta la parte social la económica la ambiental en Sao Yang da Punta Sao Yang da Punta cada vez que está pasando el tiempo desde el momento que se ya se independizó en sí como centro poblado propio ellos comenzaron a hacer reuniones tanto con la presencia del hombre y la mujer ¿por qué? porque ahí se dio en cuenta que la mujer cumple también un papel importante como para poder buscar soluciones para el crecimiento de la población anteriormente hace años digamos un aproximado de dos mil a dos mil años dos mil para abajo ahí solamente el hombre salía a hacer el trabajo de campo y la mujer solamente se quedaba en casa a cuidar a los hijos y hacer la comida y es por eso que cada año que va pasando la presencia de la mujer tanto como como ser parte de comités de reuniones de ser parte de todo tiene que ver con con el grupo humano que es el centro poblado hace ver que la mujer tenga más presencia actualmente la dirigente principal del centro poblado es una mujer la cual está cumpliendo un incidente papel igual también pasó lo mismo la primera mujer que fue fue una de las más dirigentes bien la parte social tocando esa parte cuenta la parte social de la carta de salud cuenta con un hospital y cuentan con dos postas médicas en la cual acá lo conocen como unidad de pronto atendimiento es parte también del estado su vivienda también en el análisis se tome en cuenta la vivienda cómo están viviendo por ejemplo si en una casa están viviendo seis personas o cinco personas ver qué cómo es su día cómo es su vida cotidiana si también cuentan con baño propio sus cuartos si cuentan también con un baño o un sistema de de saneamiento sanamiento entre otros algo también la cantidad entre muertes nacimientos también hay que tener en cuenta también hay homicidios la parte del punto de vista de población hay un incremento o disminución ahora en la parte económica ahí podemos tener en cuenta de que de que la las personas el comunero en sí es una persona que busca soluciones para que pueda ingresar dinero dinero a la casa tanto como como el hombre y la mujer como estaba comentando anteriormente la mujer también apoya la parte económica al al notar también de que en el mismo centro poblado en el mismo municipio por lo que me te he dicho cuentan con el apoyo de la cuenta con el apoyo del estado en el estado federal con la creación de una reserva extractivista un reflexo en la cual ellos o sea una reserva extractivista es un lugar donde la la los pobladores cercanos tienen el derecho a explotar solamente ellos y son vigilantes de ellos mismos de los mismos recursos y ellos mismos hacen la gestión para el tema de para que tengan un futuro y es por eso que lo cuidan hacen métodos de extracción más más sostenibles y de necesidad de retirar en este caso hacen un hacen un trabajo de extracción de cangrejos que viven en en los manglares más conocidos que en portugués son los manglares ya que conocemos creo que también tenemos manglares en Perú en el caso de Brasil en ese lugar en la reserva extractivista un ya lo apunta el hombre y la mujer son los son los que se dedican a la extracción de los recursos en este caso el cangrejo para la venta a todo el estado de Pará también al cuidado también para el tema de para la gestión para el tema de desarrollo sostenible para que pueda existir a futuro hace años antes de no existir de que no hubo ese tema de gestión para hacer una reserva extractivista simplemente las personas deforestaban esa parte de los manglares causando inundaciones causando cambio de clima temperatura etcétera etcétera también la pérdida de la también la pérdida del hábitat de la especie que en este caso es una especie particular de cangrejo y ahora con la ayuda como les comentaba anteriormente de que con la ayuda del estado ellos ya crearon el reset y ahí con las capacitaciones ahora lo tienen bien manejado así como podemos observar de que simplemente hacen un agujero meten su mano pero claro con seguridad todo para que puedan los cangrejos y así poder poner a la venta bien ahí como les comentaba la parte económica materia prima es importante es uno de ellos el tema de la de la extracción de cangrejos también recursos humanos propiamente dicho las personas que son partícipes de esto y es por eso las capacitaciones por eso este grupo pues como podemos decir de que esta el grupo este grupo de centros poblados son personas que se que tienen ganas de que se organizan para que puedan tener unos buenos resultados buenos ingresos más que todo y desarrollo más que todo ahora la parte ambiental hay tener en cuenta de que ese centro poblado en Saúl de Punta pone en manifiesto la principal idea la cultura y la tradición para que no se pierda hacen hacen como que eventos ¿no? como agradecimientos ferias de ferias del cangrejo por decirlo juntos unos eventos como para que no se pierda esa tradición al igual también la forma como se se están extrayendo los 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 cangrejos ¿no? y es por eso que también eso va acompañado como la parte económica y la parte social es el es poco principal ahí la reserva extractivista porque gracias a ello ya la los 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 pobladores tienen una idea ya más de desarrollo sostenible ahora ahora como les comentaba la parte de humedales ¿no? como hablamos de los de los manglares en este caso como les comentaba de que antes deforestaban los manglares no dejaban nada simplemente porque de sacarla el cangrejo lo deforestaba el eh y no dejaban todo todo sin nada deforestado y sacaban la especie sacaban el cangrejo lo llevaban y dejaban así causando como les comentaba inundaciones causando eh problemas tanto como que desastre natural propiamente dicho referente a lo que tienen que ver con los casos del río y así pero sí ahí podemos observar de que de que los centros poblados eh este centro poblado perdón el desarrollo de punta da la bienvenida a muchas investigaciones así como podemos observar de que hay investigadores que que ven ese tema de la de la pesca en este caso del cangrejo y como funciona la dinámica la dinámica ecosistémica y ellos mismos son los que reciben al investigador tanto también como que tienen una una parcería con la universidad federal para para que puedan eh los tesistas los maestros los mestrandos los doctorandos o los postdoctorandos o personas interesadas en la investigación sean bienvenidas para que puedan tener más información porque ellos ellos tienen la idea de que mientras más información tienen mejor podemos podemos mejor puede manejar bien sus recursos ¿no? Siguiente por favor bien para poder hacer este análisis se tuvo que recoletar información de tanto confiable como verídica ¿no? En este caso hablamos de de la información generada por entidades que trabajan o que es parte del Estado Federal de Brasil ¿no? Tenemos como el Instituto de Estadística o el Ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior también como del Atlas de Desarrollo Sostenible en Brasil también información de salud por el DataSource aquí en aquí en Brasil es un sistema único de salud mientras que en Perú es el sistema literal de salud que existe y conjunto a ello se recolectaron información para agruparlas en tres grupos ¿no? o renales en tres grupos perdón en tres grupos tanto desde el punto de vista social que son las personas ¿no? como en inglés dice Transos también parte económica y la parte medioambiental que esa metodología es el triple bottom line que en su intersección tiene que existir la sostenibilidad de acuerdo a la NEL siguiente por favor bien de acuerdo con los autores Martín y Tánio en 2008 en su trabajo de Inicio de Desarrollo Sostenible Municipal que lo hicieron de forma general no así a detalle como este caso de trabajo que se está presentando se presentó después de la colección de la colecta de información se pasó a ver si la información es buena o es mala quiero decir si es buena es positiva si es mala negativa por ejemplo ingresos bruto bruto internos bueno hablamos un poco más más general ingresos buenos salarios por ejemplo para centros poblados que es bueno o mal bueno ponemos positivo ahora se pone el nombre por ejemplo también en caso negativo por ejemplo mortalidad que significa la pérdida la pérdida de recursos humanos entonces es un punto negativo y es aquí en base a ese análisis se trabaja se elige se trabaja eligiendo las dos ecuaciones aquí es positiva la primera ecuación si es negativa la segunda en la cual la otra ahí es el índice calculado para cada variable como es comentado la mortalidad la mitad luego x y el valor de cada variable del municipio estudiado ojo y para esta realidad se recolectó su información de la también se recolectó información de varios municipios dentro del estado es como decir ¿no? municipalidad y la municipalidad ¿no? y la región lima ¿sí? entonces en el caso de Brasil no es región es estado ¿no? entonces todos los municipios que son presentes que están presentes dentro del estado de Pará eligieron no se eligieron se consideraron todas para poder trabajarlo en análisis centrado en el foco que se desarrolló la punta entonces ya con ello se aplicó la fórmula pero claro vemos información más por ejemplo en el caso que vamos a ver aquí bien por favor bien ya justamente estamos acabamos de ver las fórmulas en este caso la ecuación 1 negativa la ecuación 2 negativa al ver al ver de que sin negativa positiva la aplicación de estas dos fórmulas dos ecuaciones se puede tener una información un valor determinado en el cual de acuerdo a ese valor hay una escuela determinada tanto como desde el punto de vista cero desde cero a uno que es desde cero hasta cero veinticinco que es un estado crítico desde cero veinticinco a cero cincuenta que es alerta cero cincuenta a cero setenta y cinco que es aceptable y de cero setenta y cinco a uno a uno que es por decirlo en porcentaje de cien por ciento es ideal de acuerdo a ello es por eso que se va a tener en cuenta el análisis siguiente por favor bien si logramos ver observar en cuadro no sé si logramos pero conseguimos verlo entonces en este punto se separa como les comentaba en la metodología se separaron entre tres grupos tres cuadros uno el cuadro uno la parte de personas y el punto número dos es la parte económico el punto número número tres en la parte medioambiental entonces en la parte social se consideraron aspectos como una esperanza de vida al nacer tanto que un variable ya se escogió el indicador que esperanza de vida cuya fuente es el atlas de desarrollo humano del Brasil en la primera línea podemos ver el número uno de que el municipio que tiene mayor índice es el nuevo progreso con 74.64 y el de menor en este caso Santa Lucía de Pará de 68.41 aplicando las ecuaciones y a través de que está en la al nacer que es algo positivo es positivo al nacer se utiliza la ecuación número uno en la cosa se obtuvo el valor de 0.41 y así se vino trabajando con los puntos número dos mortalidad infantil que es parte negativa tocando el ejemplo de mortalidad infantil vemos de que de que de que el municipio con mayor con mayor mortalidad infantil es un aproximadamente 31 años de que Gracias. 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 Buenas tardes con todos los presentes. Creo que el ingeniero Cristian ha tenido problemas de conexión. En donde, por favor, hay que parar la ponencia para poder presentar la siguiente. Ya. A continuación, continuando con el programa, le voy a dar el uso de la palabra que nos va a acompañar en la moderación del siguiente tema de presentación de tecnologías ambientales que estará a cargo de la Magister María Mercedes Medina Díaz, quien pertenece a la directiva del capítulo de Ingeniería Sanitaria y Ambiental del Consejo Departamental de Lima, el Colegio de Ingenieros del Perú. Presenta estudios culminados de maestría en economía de los recursos naturales y ambiente, especialista en gestión de la calidad y auditoría ambiental, y es miembro de Aguman in Mining Perú de la Asociación Peruana de Ingeniería Ambiental, a quien le cedo el uso de la palabra. Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes con todos. Es un gusto participar y acompañarnos nuevamente en esta oportunidad en nuestro primer congreso Cónica. Disculpenme un momento, ¿está para mí una interferencia? Listo. Un momento, por favor. Listo. Ahora sí. Y bueno, para seguir con este programa en el que hemos estado escuchando ya algunas ponencias muy interesantes respecto a tecnologías ambientales, me corresponde en este momento presentar también otra ponencia que va a ser de mucha utilidad para los que estamos involucrados en todo el tema de gestión ambiental y sobre todo en el tema de residuos. En esta oportunidad vamos a tocar en el tema 4, roles y responsabilidades de la gestión y manejo de RAES, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el Perú. Esto va a estar a cargo del ingeniero Carlos Martínez Romero, gerente de la empresa Recolec. Para poder presentar la hoja de vida del ingeniero. Carlos Martínez, él es ingeniero ambiental, especialista en gestión y manejo de residuos, salud ambiental y cambio climático, con más de 10 años de experiencia en el sector público y privado. Participó en el desarrollo del primer reglamento de RAE en el Perú, basado en responsabilidad extendida del productor. Ha sido además director de salud ambiental e inocuidad alimentaria en la Didis Lima Norte. Tiene experiencia como gerente de medio ambiente en municipalidades y actualmente es gerente de sostenibilidad en Recolec, sistema colectivo de bienes priorizados, promoviendo estrategias de economía circular. Adelante, ingeniero. Con su ponencia. Muchas gracias, por favor, muchas gracias, buenas tardes con todos los presentes y los que seguramente más adelante estarán viendo estas presentaciones. Si me permiten, por favor habilitarme para compartir mi pantalla. Por temas de conectividad, voy a suspender el video y solamente voy a mantener el tema de voz para no tener ningún tipo de inconveniente. La presentación que quiero compartir con ustedes hoy día y agradeciéndole a todo el gran equipo de este evento internacional, muy oportuno por el momento que nos encontramos, que nos encontramos, de fortalecer todo el tema de gestión ambiental. Si me permiten compartir. Ok. Listo, ¿se puede ver mi pantalla? Sí, ingeniero. Perfecto. Voy a suspender entonces el audio, el video, perdón, y listo. Ok, hoy día nos han invitado para exponer un tema apasionante, muy importante y que en el marco de esta lamentable pandemia, nos pone un reto como sociedad, como Estado, como ciudadanos, como ingenieros ambientales, de poder desarrollar una serie de estrategias para minimizar este impacto. Quiero compartir con ustedes hoy día los roles y responsabilidades en la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Bueno, nosotros somos dos organizaciones peruanas privadas, somos Recolet y Comitel, que voy a pasar un poquito a detallar más adelante, pero es importante ese detalle. Antes de empezar mi presentación, quiero ponerlos en contexto para que todos sepan qué es un RAE, que es una nomenclatura de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Todos trabajamos con aparatos electrónicos, vivimos con la tecnología y una serie de estrategias que nos permiten poder tener accesibilidad, el teléfono, la computadora, la lacto, la refrigeradora, la lavadora, etcétera, etcétera, etcétera. Para el Perú, según el marco normativo peruano, ha establecido que los RAE son aparatos eléctricos y electrónicos que han alcanzado el fin de su vida útil por uso o por obsolescencia, y que son descartados directamente por el usuario y que incluyen componentes accesorios y consumibles. ¿Por qué hablamos de RAE? ¿Por qué hablar de este residuo especial? Porque el RAE es un residuo que solo en el año 2019, según las Naciones Unidas, se ha generado aproximadamente 50 millones de toneladas en todo el mundo, que representan un crecimiento de casi tres veces más rápido que los residuos municipales. Ahí ven la imagen. Y lo más interesante y cuidadoso es que el RAE es una mezcla compleja de muchas cosas, componentes peligrosos, componentes aprovechables, materia prima necesaria para la electrónica y eléctrica del futuro y presente, entonces nos representa todo un reto para evitar riesgos a la salud y al ambiente. Solo con darle un ejemplo, miren, la Torre Eiffel, muy emblemática, con los residuos del año 2018 hemos podido a nivel mundial construir 4.500 torres Eiffel, solo con la generación de RAE del año 2018. Con este tema de la pandemia, con el incremento de las videollamadas, el trabajo remoto, la educación a distancia, la biomedicina, y etcétera, 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 ha crecido ya exponencialmente estos residuos. Lo que nos proyectábamos sin pandemia era que al 2050 tendríamos 120 millones de toneladas anuales generadas. Y eso representaba todo un problema y un riesgo. Pero hay un dato también importante que quiero compartirles. Que el acceso a la tecnología todavía para Latinoamérica y para el Perú es un reto. Por eso la banda ancha, la fibra electrónica, hace que todos podamos tener interconectados, todos podamos tener el internet para poder acceder a tecnología, lo cual representa que hay un crecimiento todavía en el tema de consumo electrónico, de consumo de aparatos electrónicos. Estamos casi al 56% en el año 2016 y solo Alemania ya estaba en el 90%. Entonces, ahora sí vienen grandes retos. Respecto a la famosa 5G, donde lo que va a pasar en esta revolución tecnológica es que todos los equipos de aparatos eléctricos y electrónicos se van a interconectar. Y va a ser ya no solamente equipos eléctricos, sino equipos electrónicos, que al final nos van a facilitar la vida, pero también nos van a representar todo un riesgo y un problema para nosotros como sociedad. Y un aspecto importante también es la evolución de la tecnología, los robots industriales que se utilizan en diferentes sectores, ya sea en la automotriz, eléctrica, metalúrgica, química, etc. representa también un consumo increíble de recursos naturales, de recursos de materia prima que tenemos que estar buscando y reutilizándolos. Este es un ejemplo de lo que está pasando en plena pandemia. Estos robots médicos que están atendiendo por el tema de exposición, por el tema de riesgos a la salud. Entonces ya eso ha generado también una premisa de evolución. Este es un ejemplo de un ingeniero de minas, de una importante minería en el Perú, que ha tenido que hacer su trabajo vía remoto, desde su casa. Y miren, excelente trabajo que han desarrollado para poder todo un kit tecnológico, con computadoras, con televisores, para que desde su casa monitoree en minas todo el proceso propio de la extracción del mineral. Esto ha generado la pandemia, ¿no? Ha generado mayor incremento de consumo. Solo por darle un dato, el año pasado, nos dice ProPerú y la Cámara, que se ha consumido casi 50% más de computadoras y teléfonos y equipos electrónicos, solo en el año 2020. Y esto, uno que miraba ya el futuro, en su momento, pero ahora es el presente. Las energías renovables, los autos electrónicos, esto va a demandar material prima, va a demandar mayor generación de residuos, va a generar que el Estado establezca políticas fuertes para desarrollar este tema del trabajo de los RAI. La pregunta que todos nos hacemos es, entonces, ¿dónde están nuestros residuos de aparatos eléctricos y electrónicos? ¿Acaso todavía lo tenemos almacenado en nuestros hogares, en las empresas privadas, en el sector público, ocupando espacios de almacenes, gastando recursos, o están aquí, botados en el río, contaminando, botando en el relleno sanitario, en botaderos, en la calle, etcétera? Entonces, tenemos un reto. Estas son algunas imágenes que quiero compartir. No es de China, no son de India, son de Perú, de hace más de 10 años, cuando iniciamos los primeros diagnósticos a nivel nacional y en provincia para establecer dónde están los aparatos eléctricos y electrónicos, dónde se están yendo. Veíamos gente desarmando en la vía pública, teníamos pequeños corralones donde la gente almacenaba residuos electrónicos del Estado, teníamos las tarjetas electrónicas que se compraban por un gran valor. Esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que sigue sucediendo. Tenemos lo que es el retabante para el tema de refrigeradoras, lo que es el polio de Turano. Tenemos botados en el río Chillón, hemos encontrado ya en el 2019, tenemos niños que en centros de acopio están manipulando las pilas, tenemos pequeños recicladores, adultos mayores, altamente expuestos, que están recuperando estos materiales, estos aparatos, y tenemos niños que están destapando los motores de las refrigeradoras. Esto es lo que está pasando en el Perú. Felizmente, y eso es un tema de orgullo para todos los peruanos, en el Perú se desarrolló hace maya de 10 años el primer reglamento nacional de gestión y manejo de RAE basado en responsabilidad extendida del productor, que básicamente es una política ambiental que establece que el fabricante, importador y ensamblador de aparatos electrónicos tiene que hacerse responsable en la etapa post-consumo, cuando el aparato electrónico se convierte en un residuo. Felizmente, el marco normativo, y que tuve la suerte de participar allá en el año 2011-2012, ha evolucionado de una forma importante, y que ha trascendido a gobiernos, porque ha pasado más de tres, cuatro gobiernos, cinco ministros del ambiente, y felizmente se ha seguido con esa política de responsabilidad extendida, y han desarrollado otras temáticas que voy a pasar a explicar. Rápidamente quiero comentarles cómo ha sido la evolución de este primer reglamento, en su momento, en el año 2012, no ha sido fácil, ha sido un trabajo muy importante de la cooperación internacional, del Ministerio del Ambiente, de las ONGs, de la sociedad privada, que se ha involucrado en una serie de trabajos para poder desarrollar un primer reglamento aprobado el 27 de junio del 2012, que lo aprueban Manuel Pulgar y el viceministro Mariano Castro, en su momento. Allá en el 2015, sale la primera reglamentación, pero para implementarlo, el Estado peruano establece un comité técnico de apoyo para RAE, donde establece una serie de líneas de trabajo, sensibilización, campañas de acopio, implementación de los planes de manejo, fortalecimiento de los operadores que van a manejar los RAE, el desarrollo normativo sectorial técnico, estudios y diagnósticos, no fue fácil, era un tema nuevo, hablar de responsabilidad extendida del Perú, en el Perú era nuevo, y en Latinoamérica, hemos sido los pioneros en este tipo de marco normativo. Y luego, en el mayo de 2013, sale un hito adicional, el Estado peruano establece, a través de la superintendencia de bienes nacionales, que todos los RAE del Estado, generados en el sector público, tienen que tener un manejo diferenciado, porque es un residuo especial, y se aprueba esta directiva, que después ha evolucionado. Luego tenemos, en agosto de 2015, una resolución ministerial complementaria, que establece por primera vez en el Perú, metas a los productores, para poder gestionar los residuos en la etapa post-consumo. Metas para las categorías 3 y 4, en su momento, que establece una serie de alineamientos pioneros, a nivel de Latinoamérica. Es por eso, importante mencionarles, que en el Perú, después de 16 años, se aprueba la Ley General Integral de Residuos Sólidos, que es el Decreto Legislativo 1278, en el cual, ya como principio, se establece el tema de responsabilidad extendida del productor. Se establece la política de economía circular, valorización de residuos, responsabilidad compartida, protección del ambiente y la salud pública, y se aprueba al siguiente año su reglamentación, que establece un régimen especial de gestión de residuos de bienes priorizados. Excelente, por el Perú. ¿Qué son bienes priorizados? Son todos estos productos que consumimos masivamente, y que una vez que termina su vida útil, se convierten en residuos, y representan un problema de generación de alto volumen, pueden tener componentes peligrosos, hay posibilidades de valorización, alternativas de tecnología disponibles, y se sabe exactamente quién lo genera, y cuál es su cadena de valor. Mire cómo ha evolucionado la gestión de los residuos en el Perú. La manera como pensábamos, que el generador era el principal responsable, ya cambió. Ahora existen otros factores importantes que tienen que contribuir a que esta gestión integral de los residuos se trabaje de forma adecuada. Y es por eso que como primer en la voz, que ya, como saben, trabajamos desde el 2012, son los RAE. Los RAE son considerados bienes priorizados, y el MINAN está en un proceso de trabajo ya con lo que es envases y embalajes, plástico, papel, cartón y vidrio, está con neumáticos fuera de uso, y están con baterías. Y próximamente seguramente seguirán pilas, seguirán materiales médicos, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de una nueva forma de gestionar los residuos sólidos en el Perú. Este decreto supremo, que es el nuevo que se ha aprobado en noviembre del 2019, y no muchos lo conocen, estamos en un proceso de sensibilización y comunicación, ya nos habla de un régimen especial de gestión y manejo de RAE, basado en el reglamento. ¿Se acuerdan? Este nuevo reglamento que hablaba de bienes priorizados. ¿Qué establece? Que la única autoridad para gestionar el tema de autorizaciones en RAE es el Ministerio del Ambiente a través de sus órganos desconcentrados. En la anterior normativa, estaba Produce y MTC como actores importantes. Definen a los productores como importadores, ensambladores y fabricantes. ¿Qué es lo importante de definir? Es decir, es importante saber que el que trabaja en las importaciones es el que asume esa responsabilidad. Incluye una nueva categoría, que son los paneles fotovoltaicos, categoría 11. Me dicen que tengo problema de conectividad. Por favor, ¿me pueden confirmar? ¿Sí está bien? Le escucho fuerte y claro, ingeniero. Ah, ya, perdón. Recibí un mensajito. Ok, entonces seguimos. Por favor, dígame por qué no queremos perder la inlación ni la conectividad, por favor. En este nuevo reglamento, como les decía, se incluye una nueva categoría. Antes teníamos 10 categorías, ahora se incluye la categoría 11, que son paneles fotovoltaicos. Como tenemos proyectos muy grandes de energías renovables en el sur del país y tenemos todo un proyecto de hace más de 10 años de energía alternativa para conectividad a través de paneles solares, el Estado, con buen criterio, los ha incluido para hacer todo un tema de responsabilidad extendida para el manejo de este tipo de paneles solares. Se establecen metas para las categorías 1 y 2. Un reto voy a mencionar más adelante de qué se trata. Se establece en este nuevo reglamento de noviembre del 2019 60 días para que la OEFA establezca el cuadro de tipificación y fracciones. Hasta la fecha, OEFA todavía no ha publicado este cuadro de tipificación y sanciones. Esperemos que este año lo desarrolle. Se establece nuevo alineamiento para el plan de manejo de RAE, que es un instrumento de gestión ambiental supervisable y tiene un enfoque diferente. Y se establecen responsabilidades para los generadores de RAE. Es decir, ahora toda empresa privada, todo el sector público tiene una nueva forma de gestionar los residuos electrónicos. Está prohibido enviar los residuos electrónicos al relleno sanitario. Está prohibido entregarle directamente a los operadores de RAE. Ya voy a mencionar más adelante. Estas son las 11 categorías. Las categorías están marcadas por categorías de grandes electrodomésticos, pequeños, equipos de informática y telecomunicaciones, aparatos eléctricos de consumo, la categoría de aparatos de alumbrado, categoría de herramientas eléctricas, juguetes, aparatos médicos, instrumentos de vigilancia, máquinas expendedoras y paneles fotovoltaicos que recientemente se han incluido. Estas cuatro primero que están en color rojo, ¿por qué las he marcado? Porque son el inicio del cumplimiento de metas establecidas por la autoridad competente. ¿Pero por qué el MINAN ha establecido metas para estas cuatro categorías? Acá paso a explicarle. Esta es una información, un diagnóstico del Ministerio del Ambiente a través de una información de SUNAT, de aduanas, donde está el ingreso de importaciones o fabricación de aparatos eléctricos electrónicos en el país en toneladas. Entonces, imagínense hasta ahí un diagnóstico de las primeras diez categorías del 2012 al 2018. ¿Y qué nos dicen? Que en las primeras cuatro categorías representan el 84% de los aparatos electrónicos que se han consumido en el país. 84%. Entonces, con un buen criterio y sabiendo de la experiencia internacional europea y Suiza, se establece que las primeras categorías del uno al cuatro se van a establecer las metas de recolección en toneladas. ¿Por qué? Porque son los aparatos que más se consumen. Con buen criterio se desarrolló. Próximamente, esperemos también este año, se aprueben las metas para la categoría cinco que son de aparatos de alumbrado público y la categoría ocho que son equipos médicos. Un dato más interesante de, por ejemplo, en la categoría uno y dos que son este tipo de aparatos electrónicos, refrigeradoras, cocina, lavadora, microondas, grandes, electrodomésticos, yo quiero mencionarles que existen 4,420 empresas que por lo menos han importado en los últimos diez años este tipo de aparatos electrónicos. 4,420 empresas. Pero mire el dato, solo el top 20 de empresas que ustedes ya lo conocen, está en el consumo grande de marcas, solo ellos representan el 75% del volumen de importaciones, fabricación de aparatos eléctricos electrónicos. Es decir, con 20 empresas que desarrollen este trabajo ya estamos avanzando con un 75% de la responsabilidad extendida del productor. Obviamente, el resto también tiene que asumir su responsabilidad, pero son datos muy pequeños. El plan de manejo de RAI, que es diferente a un plan de manejo de recibos, es un instrumento nuevo que establece el alcance de los fabricantes e importadores y ensambladores que son los productores respecto a su responsabilidad de logística inversa para el manejo de los RAI. Es un nuevo enfoque de manejo de RAI. ¿Qué establece en ese plan de manejo? Establece metas, que es un cálculo de línea base, que básicamente es el promedio de los tres años de importación, fabricación, ensamblaje, menos un 10% producto del embalaje y materiales que cubren el aparato para que luego sea proyectado en porcentaje según la meta quinquenal que ha establecido el Ministerio del Ambiente, miren, con buen criterio. Entonces, tenemos ya las metas establecidas para los siguientes años y todos los productores, todas las marcas, tienen que asumir esta responsabilidad porque ya es una norma vinculante. Entonces, estos sistemas de manejo de RAI, déjenme decirles, que se dividen en dos formas. Los sistemas colectivos, que básicamente es la agrupación de productores, es decir, una serie de productores que son fabricantes, importadores, se ponen de acuerdo, suman esfuerzos y nosotros como Recole los representamos, somos un sistema colectivo. Las telecom, telefónica, en tele y claro, ahorita están como sistema individual. Entonces, hay dos formas de hacer gestión responsable de la responsabilidad extendida del manejo de la red. de la red. Recole es el sistema colectivo que produce y validado por el ministro de ISO 9001 que es un tema de la red. ¿Aló? Sí, ingeniero, hubo un poco de interferencia. Pero no se cortó. ¿Ahora ya estamos bien? Sí, unos 30 segundos atrás comenzó una interferencia, pero ahora la escucho bien. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Entonces, como le decía, nosotros representamos a productores y somos un sistema colectivo de manejo de radio. Este es básicamente el corazón de Recole. Recole representa a productores ante el Estado peruano para cumplir sus exigencias ambientales y obligaciones respecto al marco normativo. Nosotros como Recole gestionamos todos los recibos de aparatos electrónicos una vez que se han generado a través de la recolección y transporte, tratamiento y valorización y su disposición final. Es decir, nosotros nos hacemos cargo de toda la gestión integral de los RAE y para el cual tenemos que buscar asesoría, tenemos que asesoramos a los productores, establecemos campañas de acopio, gestionamos convenios con empresas privadas, instituciones públicas, buscamos a los grandes generadores, etcétera, etcétera. Somos el único sistema que tiene alcance nacional. Esta fue la visita de la ministra en nuestra planta, nuestro principal operador que es Comité del Recycling. Ahí un poco se le comentó que nosotros somos desde el 2007 venimos gestionando más de 4.000 toneladas de RAE. Hemos incrementado en un 500% nuestros compromisos, hemos incluido más productores, hemos cumplido el 100% de nuestras metas establecidas por Minan y en representación de los productores, manejamos todas las categorías de RAE y tenemos como les decía un alcance nacional y obviamente tenemos muchos aliados estratégicos, ONGs, gremios empresariales, el Colegio de Ingenieros del Perú, esperemos ya firmar una alianza estratégica con el capítulo de Ingeniería Ambiental y Sanitario para seguir fortaleciendo este tipo de gestión. Bueno, algunos servicios que manejamos se los dejo para que tengan como referencia y este es el corazón de la gestión de los RAE. Todo parte de los productores que al final son los fabricantes, ensambladores y importadores que al final a través de canales de distribución y comercialización, los retail o tiendas por departamento llegan a los grandes consumidores que a su vez son los grandes generadores de RAE. ¿Y quiénes son? El sector público, la gran plataforma del sector público, los hogares, nosotros, en nuestras casas, en nuestras viviendas y el sector privado son los grandes generadores de RAE. Una vez que el residuo se convierta, es decir, el aparato se convierta en residuo, comenzamos nosotros toda nuestra plataforma de logística inversa y de estrategias para poder acopiar este tipo de residuos y al final termina en un operador especializado como es Comité del Reciple. Yo les quiero contar que el Estado también ha evolucionado. Antes, toda la baja de RAE, aquellos funcionarios que me están escuchando públicos sabrán que el Estado manejaba a través de la Superintendencia de Bienes Nacionales toda la gestión de los RAE a través de donaciones. Antes lo comercializaba, antes lo hacían como remates. Eso ya desde el 2013 quedó cerrado, ya no se podía hacer, se tenía que entregar. Pero hubo una distorsión en el tema de la gestión de RAE, lo cual se entregaban en unidades. Ustedes se imaginan, yo voy, postulo y el Banco de la Nación en vez de entregarme peso me entrega mil unidades de aparatos electrónicos. Entonces, con buen criterio, el Ministerio del Ambiente ahora con transferencia de responsabilidades al MEF ha establecido ya una serie de estrategias para que esto no sea considerado en unidades sino en toneladas. ¿Para qué? Para hacer la trazabilidad. Porque acuérdense que los aparatos electrónicos tienen una mezcla compleja de varias cosas. Y es por eso que a partir del 14 de octubre del 2020, ya como responsabilidad al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la Dirección General de Abastecimiento, se aprueba la directiva que aprueba sobre los procedimientos de la gestión de bienes muebles estatales calificados como RAE. Solo le doy un ejemplo. Esa es una baja que nosotros como Recolet hemos asumido de salud que tenía 20 años los aparatos electrónicos almacenados en un gran espacio y que ahora por la coyuntura necesitan construir un hospital o un centro de referencia asistencial y han tenido 20 años almacenados gastando en espacio, gastando en hacer inventarios constantes. Entonces, ya ha ido evolucionando esta gestión. Y para el sector privado, todos los que me escuchan de las empresas privadas, ya sea minería, energía, hidrocarburos, agroindustria, transporte, vivienda, etcétera, turismo, cambió las reglas del manejo de los RAE. Ahora los RAE tienen que, primero, que identificarse y segregarse dentro de las instalaciones del sector industrial o empresas privadas. Una vez que tienen los RAE segregados e identificados de las diferentes categorías, tienen que entregar los RAE a los sistemas de manejo de RAE de forma directa. Ya no pueden entregarle a los operadores de residuos sólidos que van solos, sino que vengan en representación de los sistemas. Tienen que incluir en su plan de minimización y manejo de residuos no municipales y ahora, a partir del año pasado que el MINAM ha aprobado la plataforma CIGERSOL no municipal, reportar para establecer todo un flujo de trazabilidad. En resumen, el sector privado que genera RAE no puede disponerlo en el relleno sanitario. Está prohibido que los RAE va en el relleno sanitario. Bajo la premisa de economía circular, bajo la premisa de valorización, tiene que tratarse esos RAE, aprovecharse, generar recursos, materiales. En el segundo ejemplo, el sector privado a través de, llegaba a Comitel como una empresa de valorización, eso también ya está prohibido. Ahora todo tiene que entrar a través del sistema, porque el sistema financia o cofinancia parte de la gestión de los RAE. Voy avanzando para terminar. Entonces, lo que busca esta nueva gestión de residuos bajo bienes priorizados, bajo responsabilidad extendida, es que pasemos de una economía lineal, donde todo se desechaba, a buscar esta economía circular con un, primero desde el productor, desde el fabricante, que tenga diseños más ambientales, sus aparatos electrónicos, que los aparatos consuman menos, que haya mayor reutilización, que haya mayor recolección, y haya un reciclaje responsable. Yo les doy un ejemplo. Este año ha aprobado Francia una normativa que establece que los aparatos electrónicos que se comercialicen tienen que tener un indicador de reparabilidad. ¿Qué significa? Que yo, como productor, tengo que decirle a mis usuarios, a mis consumidores, que mi equipo electrónico tiene un porcentaje de reparabilidad importante, como para el fin de alargar la vida ultimire, ese nuevo concepto que se establece. Bueno, finalmente quiero comentarles que nosotros trabajamos con Comitel Recycling. Comitel Recycling es un operador de residuos a nivel nacional. Es el único operador de RAE que tiene un ISO 14001 recientemente aprobado y ha presentado su reporte de sostenibilidad para poder minimizar su huella de carbono. Estos son los residuos que manejamos. Manejamos residuos de todas las categorías de aparatos electrónicos, batería, chatarra, transformadores, cables. Este es el proceso de manejo de un operador. Es muy importante que miren el punto 4, que es el corazón de las plantas de valorización de RAE. Porque los RAE tienen componentes peligrosos. Este es un ejemplo. El desmantelamiento y la descontaminación de los aparatos tiene que pasar por las plantas de valorización y tratamiento de residuos electrónicos, que en el país tenemos 5 solamente. Y a partir de ahí lo que se hace es un proceso de descontaminar. Es decir, por ejemplo, en el tema de categorías 1 y 2 que son refrigerantes, se le quitan los gases refrigerantes, se le retiran las luminarias, pilas, perdón, aceite de eléctrico, condensadores, etc. Se le descontamina para que esos compuestos vayan a un relleno peligroso o un relleno sanitario y se maneje de forma adecuada. Les doy un ejemplo. ¿Por qué encontramos tanto vidrio de estos monitores grandes y tanto plástico en la calle? Los funcionarios municipales me dirán que cada rato encuentran en los puntos críticos. Porque, mire, este es el balance de materiales de un televisor. Esos televisores grandes, antiguos. Casi el 75% es plástico, ABC, ABC, con retardante de llama y vidrio con tubo de rayo católico con plomo, que al final en el Perú todavía no se recupera, no hay valorización y se tiene que disponer en el relleno sanitario. ¿Usted cree que las personas del sector informal asumen eso? No lo asumen y al final ¿qué hacen? Lo botan. Lo botan a la calle, ¿no? A la vía pública. Quiero comentarles también que esta empresa, Comité del Recycling, ha adquirido una serie de, un equipo, un auto 100% eléctrico que va a recorrer las calles de Lima y Callao recogiendo los RAI de los ciudadanos, de las empresas, ¿no? Es un importante hito de esta organización que quería mencionarles. Y también mencionarles que toda esta política de gestión de RAI contribuye a los objetivos del desarrollo sostenible. Contribuye con el tema de salud y bienestar porque los RAI contienen materiales peligrosos y que la gente se puede exponer. Contribuye con agua limpia y saneamiento porque solamente el plomo y el fósforo de un televisor puede contaminar 80.000 litros de agua. Contribuye en el ODS número 8, trabajo formal y crecimiento económico porque genera empleo verde a través de estas plantas de valorización en producción y consumo responsable, vida submarina, etc. Finalmente, ya para terminar, quiero mencionarles que nosotros desde el año pasado en el marco de la pandemia no hemos reinventado y hemos creado esta campaña que se llama Recicla para ayudar al Bicentenario. Es una campaña de Recolet Comitel ANICEN que es una asociación de niños quemados, Ministerio del Ambiente en el marco de su programa Perú Línea. Esta campaña busca ayudar a los niños que han sufrido quemaduras y que lamentablemente en el marco de la pandemia se ha incrementado casi en un 70%. Es decir, ustedes saben que anualmente en el Perú tenemos 15.000 niños que se están quemando y de esos 15.000 niños de cada 10 niños, 6 se queman por acciones preventivas, se queman con líquidos calientes en nuestras casas y que se tiene que advertir, se tiene que trabajar. Entonces, nosotros estamos apoyando para ayudar con el reciclaje de los RAE a cofinanciar estos tratamientos. Le doy algunos ejemplos, Startcraft nos ha entregado 32 toneladas, Paramonga 3 toneladas y esa es la conversión que ayudamos a ANICEN para el tratamiento de los niños que han sufrido quemaduras. Algunas municipalidades provinciales que se han sumado, Arequipa, Huánu, Cotocache, Xanchamayo y municipalidades de Zilími y Callao. Este año esperemos llegar a Moquegua, Cusco, vamos a llegar a Piura, vamos a llegar a Cajamarca, a hacer repasco, es decir, con alcance nacional porque los RAE se generan en todas partes del Perú. Entonces, todos contribuíamos con una buena gestión y manejo de RAE, ayudemos a estos niños de ANICEN a través de esta campaña de Recicla para Ayudar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias ingeniero Carlos Martínez por esta ponencia que para muchos de los que estamos aquí agrega mucho valor a la gestión que realizamos. Ingeniero, le voy a pedir que por favor nos espere en línea ya que tenemos hay algunas preguntas pero le vamos a pedir que por favor nos espere pues primero vamos a escuchar la ponencia del ingeniero Pedro Gamio y le correspondía el tema anterior y nos ha estado esperando en línea. El tema que vamos a tocar es la pandemia y la nueva hoja de ruta. Tengo el gran gusto de presentar al magíster Pedro Gamio, él es director de Energía Renovable Perú y ex viceministro de Energía abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú magíster en gestión de políticas públicas docente en la Universidad Católica la UPC ha sido parte del equipo negociador del Perú en la COP20 y coordinador del pabellón de energía es consultor del Banco Mundial del BID PNUD GIZ BWWF y CEPLAN en materia de energía y ambiente. Pedro, bienvenido y adelante por favor con la ponencia. Pedro, ¿nos escuchas? PNUD 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 Gracias. Hola, Pedro. Ahora sí, te veo conectado. Tu micrófono, por favor, en cuanto puedas. Gracias. Pedro, hola, nos estás escuchando, por favor. Vamos, entonces, adelante. Vamos, entonces, adelante. Vamos, entonces, adelante. Ahora sí, vamos, a ver, adelante, por favor. Ahora sí. Sí, ya estamos viendo y te escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ya te presenté, así que adelante con la ponencia, por favor. Sí, ¿me escuchan? Sí, fuerte y claro. Adelante, Pedro, se te escucha muy bien. Puedes iniciar, ya te presentamos, te estamos esperando, te esperamos. El tema, el tema es la hoja, la pandemia y la nueva hoja de ruta. Sí, el 70% de los últimos brotes epidémicos han comenzado con la deforestación. El cambio climático, el cambio climático, hoy no es solamente un problema que tiene que ver con lo ambiental, sino es esencialmente un problema de salud. Se motiva en pérdida de vida humanas, pérdida de trabajo, mayor pobreza y crisis económica, que eso es parte de las consecuencias de la pandemia, que tiene un origen en la pérdida de la deforestación y la pérdida de la biodiversidad. Doctor, active su micrófono. Doctor Pedro, tiene su micrófono apagado. ¿Puede activarlo? Gracias. Los sectores de riesgo ya son conocidos, son básicamente los mercados, el sistema de transporte, lugares donde se concentra la aglomeración de las personas, pero hay un problema que debemos reconocer, que muchas personas viven del día. Entonces, hay que ser muy creativo en imponer reglas que puedan hacer que el sistema de capacidad de respuesta frente a la pandemia funcione, sino de lo contrario, el reducir horarios, el provocar aglomeración, en lugar de resultar una medida eficaz, resulta siendo un problema que agrava la situación y agrava las condiciones para provocar más problemas de contaminación que los que se quieren evitar. Entonces, repito, el tema es cómo construir una hoja de ruta que garantice las medidas de bioseguridad y al mismo tiempo poder sacar adelante una nueva hoja de ruta que implique un manejo de la biodiversidad, de los recursos naturales y de la seguridad y salud de las personas, que sea eficaz y que permita a la sociedad una capacidad resiliente frente al cambio climático. Para ello, hay muchos indicadores que tenemos que cambiar. Por ejemplo, en el Perú, cuatro de cada diez niños está desnutrido, anémico, y ese es un tema de mucha preocupación, porque implica que un alto porcentaje de la población infantil es sumamente vulnerable y puede ser condenada de por vida a mantener ese estado de incapacidad de valerse por sí misma o limitación para valerse por sí misma. A eso se suma que ocho de cada diez niños son víctimas de algún tipo de violencia y, en general, hay un problema importante de contaminación que afecta a la seguridad alimentaria con el uso de agroquímicos tóxicos y la presencia creciente de metales pesados en el agua. No hay un aprovechamiento de los residuos sólidos. La economía circular está recién abriéndose camino de forma inicial y tampoco hay un masivo trato a las aguas residuales. En realidad, los indicadores nos llevan a una conclusión. Antes de que ocurra el cambio climático como un fenómeno de mayor incidencia en nuestra sociedad, ya arrastramos problemas de contaminación que comprenden el 3.9% del Producto Bruto Interno. Si a eso le sumamos un porcentaje similar de impactos del cambio climático, ningún país podría manejar la economía con un descuento que comprometa entre 8 y 10% del Producto Nacional. Y por ello es sumamente importante hacer todo lo que está a nuestro alcance para mejorar los patrones de conducta, seguir las recomendaciones que desde la ciencia y la salud y desde el lado de los científicos nos hacen en el sentido de que este problema no es un problema que podemos subestimar. Las cosas no volverán a ser como antes. No es solamente ganar conciencia de la importancia de imponer en todo el régimen laboral y en la actividad económica, la mascarilla, el distanciamiento y las manos que constantemente las tengamos limpias. Y para eso los mercados tienen que tener puntos de agua limpia en lugar de lavarse las manos, el distanciamiento adecuado, el control sanitario del ingreso y salida de la carga de productos que se comercializan, la forma como la gente utiliza el sistema de transporte, tenemos una amplia flota de transporte muy vieja que utiliza mayoritariamente diésel y evidentemente no podemos exigirle a un bus viejo a diésel que pueda ser negocio si le exigimos al mismo tiempo que no haya gente en condición de aglomeración. ¿Cuál es la solución en ese caso? Aplicar sistemas modernos con un combustible más amigable como es el gas natural, más económico, con una unidad nueva que puede aguantar por el precio menor que tiene una unidad de transporte con menor ocupación y al mismo tiempo que se pueda afrontar la garantía de que la persona que sube al medio público de transporte no va a ser contaminada porque se está garantizando la bioseguridad. Entonces este es un tema crucial. No podemos desarrollar un sistema de cuarentena si no tiene la garantía de que va a funcionar. Si no, nos engañamos todos. Y por eso es que hay que afrontar el reto de un acelerado cambio de la forma como organizamos el transporte, la forma como organizamos los mercados o centros de expendio de alimentos, la manera como reducimos costos promoviendo la eficiencia energética y la bioseguridad de la pequeña empresa. Estos sistemas cuestan, para ellos se necesita inyectar capital con crédito blando, bajas tasas de interés y asistencia técnica. Si no, va a ser imposible que la pequeña empresa adopte estos sistemas. Un desarrollo importante, energía limpia y generación distribuida son oportunidades. Ciudades como Vancouver, en Canadá, han desarrollado importantes biobuertos urbanos. En Lima y en el Perú todavía no tenemos experiencias masivas con coordinación del gobierno local y regulación del gobierno municipal para que estos centros urbanos tengan espacios dedicados a biobuertos, a sembrar alimentos como productos orgánicos, que al mismo tiempo vayan acompañados de biodigestores, de lugares donde se preparan o se tratan los residuos sólidos para producir compost, biochar y abono orgánico como lo viene haciendo la municipalidad de Machu Picchu, que es una ciudad pequeña, pero que tiene el privilegio de estar en el mismo lugar donde se encuentran estas ruinas tan importantes. Este monumento testimonial de lo que fueron las culturas precolombinas, en particular la cultura inca, pero la demostración que nos está haciendo este sistema es que se puede tratar toda la basura que dejan las personas que visitan todos los días este centro, este monumento arqueológico e histórico y cómo ha logrado esta municipalidad el manejo sostenible de los residuos sólidos. De la misma forma ya está iniciando un proyecto para lograr lo mismo con las aguas residuales y estaríamos hablando de que Machu Picchu puede ser la pequeña curitiba del Perú, una ciudad modelo con prácticas ambientales que correspondan al reto de los tiempos. También estamos entre los 10 países más vulnerables al cambio climático. Eso significa ser conscientes de que aportamos muy poco gases de efecto invernadero porque somos un país con una economía todavía chica, no obstante la amplitud del territorio peruano, pero se tiene ecosistemas montañosos frágiles, se tiene zonas urbanas que están con alta contaminación atmosférica, hay zonas expuestas al deterioro forestal y también la economía depende en gran medida de ingresos generados por actividades con una fuerte dependencia al uso de combustibles fósiles. Por eso es que el cambio climático es un problema serio para el país. Además, hay zonas expuestas a inundaciones, sequías, desertificación. Nuestras actividades económicas son altamente sensibles a los cambios del clima y también hay zonas bajas, costeras, que están expuestas por el crecimiento del nivel del mar a la inundación, como ya está ocurriendo, por ejemplo, en Salaberry, en el Departamento de la Libertad, en la zona de Huanchaco, este centro urbano conocido como Buenos Aires, que está evidentemente seriamente amenazado por la presencia del mar. Por ello es que tenemos que adoptar prácticas que nos preparen para los cambios en los patrones de comportamiento de la lluvia, en los cambios de temperatura, las heladas, el retroceso de glaciares, las inundaciones, los huaicos, la erosión de suelos, la menor disponibilidad hídrica, la pérdida de biodiversidad. Y para eso necesitamos utilizar la ciencia y la tecnología. Hay, por ejemplo, posibilidades con energías renovables de preparar el escenario donde se siembran alimentos en el Perú, los valles de la costa, por ejemplo, de una cadena de lagunas artificiales que estén ubicados en la zona de montaña, en la zona andina, que permita utilizar la roca dura y guardar agua para épocas de escasez, de sequía y al mismo tiempo llegar a bombear esa agua con los parques eólicos o parques solares que se vuelven formas de conseguir el bombeo a costo mucho más económico que hacerlo utilizando combustibles de origen fósil. Esta posibilidad concreta haría que podamos enfrentar el riesgo y el problema de la falta de agua en estos valles que han sido construidos por el esfuerzo del hombre, que han sido ampliados por el esfuerzo del hombre, más aún cuando se concentra la mayor parte de la población donde menos recursos hay, que es la costa, y también, evidentemente, ir recuperando el concepto de ordenamiento territorial que significa una utilización más equilibrada y sostenible del territorio, haciendo que no cualquiera puede hacer lo que quiera donde quiera. Y para eso necesitamos respetar las condiciones propias analizadas por científicos, por un equipo profesional multidisciplinario que escoja cuál es la actividad que debe desarrollarse en determinado ecosistema, respetando las condiciones propias de cada lugar, el clima, la condición de los recursos naturales renovables, no renovables, la presencia de biodiversidad y, sobre todo, proteger la fuente productora de bienestar, que es la naturaleza, garantizando a las siguientes generaciones que no se pierda el recurso natural. Entonces, allí trabajamos los tres pilares, los tres pilares de la política climática, de la capacidad resiliente de nuestro país y de nuestras ciudades. Seguridad energética, seguridad hídrica y seguridad alimentaria. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo lograr la seguridad energética? Mediante un uso sostenido y masivo de las energías renovables. Un uso responsable y eficiente del agua. Y también ganar buenas prácticas en la agricultura. Esa agricultura que hoy está lejos de la productividad, que hoy adolece de falta de seguridad jurídica, que hoy no puede enfrentar el cambio climático y que hoy concentra el mayor nivel de trabajadores del Perú, porque es en la agricultura donde más empleo hay. Ahí tenemos que aplicar ciencia para que mediante crédito blando y asistencia técnica logremos diversificar la oferta productiva, tener el conocimiento de cómo hacer realidad un invernadero, tener la capacidad de producir alimentos sanos, dejar de lado los agroquímicos tóxicos, usar abono orgánico, tener el agricultor, que es básicamente un minifundio, una agricultura familiar, la información suficiente para por medio de un celular inteligente saber los precios de destino, del mercado de destino de sus productos y no sufrir el maltrato o el abuso del intermediario. Pero para eso reconozcamos que necesitamos dotar de capacitación técnica al agricultor, al emprendedor, para que sepa utilizar esas técnicas que hoy vemos en el mundo. El uso de drones para enfrentar plagas, el prepararse frente a épocas de escasez de recursos como el agua, el sembrar y cuidar las fuentes de agua, el cuidar el suelo, el evitar las formas que hoy lamentablemente por una agricultura de subsistencia deben certificar suelos. Si se utiliza agroquímicos amigables, se va a salvar la riqueza del suelo, los nutrientes del suelo, pero si se quema el residuo propio de la cosecha, se está dañando el capital principal con el que vive la agricultura, que es la capacidad de la tierra de producir. Entonces, toda esa conjugación de factores se basa en una interacción entre la asistencia técnica y la asistencia financiera. Y para eso necesitamos un estado que salga del escritorio y se vuelva un estado móvil, virtual, que sea capaz de estar donde se le necesita. Que hombres y mujeres jóvenes logren la calificación óptima en su desarrollo técnico y profesional, ganando experiencia interactuando con el hombre y la mujer del campo para recuperar una política rural que hoy no tenemos. ¿Por qué esto es importante? Porque el país no va a tener futuro mirándose al ombligo. El país tiene futuro mirando al horizonte del bosque y recuperando el equilibrio entre el campo y la ciudad. Hay muy poca preocupación por el campo. Solo 100.000 familias reciben crédito. Y estamos hablando de un lugar donde hay muchísimas más familias. Si son 4 millones las personas que se dedican a trabajar en el campo, definitivamente el crédito es insuficiente. Y si vemos el programa de semillas, de asistencia técnica o el apoyo de SENASA para ver el problema de la inocuidad, de las prácticas saludables, de los productos desde la siembra misma, hay una tarea inmensa por delante. Porque si no logramos esto, no vamos a alcanzar el nivel mínimo aceptable de seguridad alimentaria que nos permita hacer realidad este esfuerzo de una hoja de ruta que aproveche la crisis de la pandemia para acelerar los cambios de todo aquello que no pudimos hacer antes. Porque hemos desnudado un país con precariedades, limitaciones y grandes brechas. Un país en emergencia. Es como el tema de las vacunas. Nos hemos demorado en la capacidad de valorar la importancia de las vacunas y cada semana de retraso implica un alto costo en vidas porque está probado científicamente que la vacuna mitiga el efecto en vidas humanas que provoca la epidemia. Entonces, los países como Israel, donde en primer lugar se ha logrado vacunar a la mayor parte de la población, los impactos de la pandemia están siendo menores. Pero en los países donde más lento va a ser el proceso de vacunación, el costo va a ser muy alto. Y eso es un tema crítico. En el Perú estamos cerca de los 100.000 muertos. Es una cifra horrorosa. Y por ello es urgente hacer todas las gestiones políticas, diplomáticas y unir esfuerzos, todos los peruanos, para alcanzar un número de vacunas que llegue a los 35 millones de dosis. De lo contrario, no vamos a alcanzar el nivel óptimo para generar un escudo de protección a la población que no va a evitar la enfermedad, pero va a mitigar sus efectos. Ese es el valor de la ciencia y la tecnología. Y eso mismo tenemos que hacer en distintos campos. Por ejemplo, los centros de abastecimiento de alimentos, como ha planteado más de un experto, deberían ampliar los horarios en lugar de restringirlos. Porque así garantizamos que haya espacio suficiente y las personas con comodidad puedan adquirir los productos que necesitan y no reducir los horarios provocando aglomeración y provocando los problemas que aceleran el contagio en lugar de evitarlo. Y saludo el anuncio de que no va a faltar pueblo en el Perú en que en su plaza de armas no haya conexión con Internet. Era una medida demandada hace mucho tiempo y que nosotros considerábamos fundamental. Porque la conexión a Internet va a crear oportunidades a muchas personas y va a permitir que 400.000 jóvenes, hombres y mujeres que hoy no tienen educación virtual tengan una oportunidad de hacerlo, de acceder a la educación. Entonces, miren ustedes cómo la ciencia y la tecnología puede reducir brechas sociales y fortalecer la capacidad de defensa de los ciudadanos. La empresa privada tiene un rol protagónico. No la podemos dejar de lado. China, que es el país con el régimen político, que nos recuerda el muro de Berlín y el comunismo que fue el mito que marcó una separación del mundo y la guerra fría, es capitalista hoy en materia económica. Es decir, reconoce la importancia de construir unidades de producción que sean eficientes y que compitan con creatividad y que la libre iniciativa sea estimulada y que el mercado juegue un rol preponderante. Esto es importante decirlo porque no podemos pretender dejar todo en la decisión de un escritorio o de un burocrata. Eso es inmanejable. Y para eso el país necesita un poder regulador sabio, predecible, transparente, gobierno electrónico que asegure que las empresas tengan libre competencia y buenas prácticas, pero también se adelante a las externalidades negativas, al abuso de posición de dominio y a las prácticas que generan problemas en el mercado, en los consumidores. Un Estado confiable es esencial para la vida moderna. La cuarta revolución industrial es una oportunidad brillante. Tenemos, por ejemplo, el triángulo equilátero, los tres lados iguales. Significa que el mejor destino para una empresa privada es ganar lo necesario para ser competitivo, pero sin sacrificar a sus trabajadores y menos aún sacrificar el medio ambiente. Ese valor intangible, esa marca reconocida que lleva la lealtad de sus consumidores, de sus trabajadores y del entorno social en una empresa es la que marca el futuro de las corporaciones privadas. El Estado no puede sustituir a la empresa privada, pero sí tiene que tener un poder regulador eficaz y eso es lo que falla en nuestros países. El gobierno electrónico que tiene que ver con la modernización de la gestión pública tiene que ver con la articulación entre todos los sectores. Ya no hay trabajos sectoriales lineales. Hoy el trabajo es multidisciplinario y convergen todas las áreas. Se puede construir una carretera y al mismo tiempo tener la fibra óptica y al mismo tiempo tener la línea de transmisión. Es decir, hay que buscar soluciones que sean empaquetadas, buscando reducir costos y utilizar las mejores tecnologías. Esto tiene que ver con la existencia de un centro de costos electrónicos que nos permita llegar a identificar precios de referencia para un modelo de escuela, un modelo de carretera, un modelo de puente y que haya sistemas de accountability en tiempo real, evaluación por resultados, para que no veamos puentes que se caigan solos por mala mezcla, por falla en el diseño estructural, por problemas de corrupción. Esto se puede evitar si empoderamos el sistema de accountability, pero no en control estricto de reglas, sino básicamente en evaluación de resultados que debe marcar el sistema de accountability, el sistema de control. También, cómo no decirlo, que hay que alinear las políticas públicas, los planes estratégicos a los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como más de una exposición en este Congreso se ha sabido y se ha conocido. La gestión de procesos en la administración pública, de simplificación administrativa, un servicio civil meritocrático, no condenar a los jóvenes a un régimen laboral precario como es el sistema de la casa. Ya no están los mejores hombres y mujeres de la ciencia en el Estado porque no hemos sido capaces de crear un Estado predecible, confiable, donde la apuesta del éxito personal y familiar tenga una esperanza certera en trabajar para el gobierno y no sea el centro de trabajo más vulnerable y que más rotación tiene en el Perú. Hemos batido récord. Tenemos dos minutos, por favor. En América Latina hemos batido récord en la cantidad de ministros en los últimos 20 meses. Y eso es algo que tenemos que corregir y avanzar hacia esa reforma que permita, reforma al Estado que permita poner al Estado al servicio de la gente a partir de las oportunidades que nos da la ciencia y la tecnología. Necesitamos un sistema de información virtual sobre el Estado de los recursos naturales que permita a un estudiante poder acceder a los caudales para hacer el perfil de un proyecto de una microcentral hidroeléctrica y que esa información esté en su monitor de su computadora sin necesidad de buscar información aislada, dispersa y en distintas fuentes. Esto es fundamental. El dominio de la información con un gran instituto del ordenamiento territorial multidisciplinario que más allá de lo político y que elimine la competencia del ordenamiento territorial en todos los niveles de gobierno regional, central y local para que desde la ciencia se nos diga cuáles son las actividades que debemos desarrollar en cada espacio, en cada piso ecológico de nuestro país. También, y cómo no decirlo, reconocer que hay mucho por hacer. 72% de dependencia a los hidrocarburos de la economía peruana no guarda relación con un potencial de energías renovables que nos podría reducir esta dependencia por lo menos al 2030, a la mitad, al 50%, utilizando una combinación entre energías renovables y gas natural, pero en el mercado eléctrico ir reduciendo la necesidad de usar gas natural y más bien utilizar el sol, el viento, la biomasa, la geotermia, la bioenergía, que nos va a permitir evidentemente ya no importar casi 4 mil millones de dólares de derivados del petróleo y acabar con esta situación que evidentemente el transporte dentro del rubro de energía sea el sector que más gases de efecto invernadero produce. Tenemos evidentemente solo 0.3% de la flota de camiones que ha sido abierta al gas natural y la meta es muy modesta para el 2030 de solo 5% para la electromovilidad cuando podríamos apostar al doble, a 10% y el 90% faltante por lo menos la mitad sea comprometido con el uso de sistemas híbridos o gas natural vehicular. Recordemos que el gas natural y cofactado en unidades de transporte da mil kilómetros de autonomía e implica 30% de reducción de costos frente a una unidad similar con diésel además de la menor producción de material articulado en 95% y de menor producción de óxido de nitrógeno en 80%. Es decir la reducción de estas emisiones de óxido de nitrógeno en 80% y de material particular de 95% es importante para la calidad de vida de los ciudadanos del Perú. Yo sé que el tiempo es ajustado pero si analizáramos dónde se encuentra el potencial geotérmico nos vamos a dar cuenta que coexiste con justamente el mapa del Perú de potenciales lugares donde se desarrolla la explotación de proyectos mineros de la gran minería formal proyectos que están en cartera hoy y que podrían hacer que el Perú lidere la producción mundial de cobre para transformar nuestra sociedad y industrializar el litio por ejemplo y el cobre y entrar al boom de los equipos renovables desde baterías de litio hasta seguramente si pudiéramos desarrollar un gran clúster de energías renovables con nuestros países hermanos de la región andina podríamos lograr evidentemente dejar la condición de país hiperdependiente en las materias primas y avanzar hacia una industrialización sostenible basada en el poderío que tenemos en recursos que hoy se están volviendo tres o cuatro veces más importantes que antes como el litio y el cobre pero para eso necesitamos una alianza estratégica de nuestros mejores pensadores intelectuales y científicos con una renovada clase dirigente con valores y compromiso y visión de futuro de lo contrario vamos a retroceder y perder todo lo avanzado solo en eficiencia energética estamos perdiendo grandes oportunidades que nos permitirían por ejemplo aprovechar el calor residual de procesos el valor del cambio de un compresor del sistema de iluminación LED en lugar del sistema de sodio con el que iluminamos nuestras avenidas y pistas también evidentemente la reducción de costos con un variador de velocidad con el sistema de aire comprimido que puede ser aprovechado con mejoras operativas en los sistemas de calderas todo esto nos lleva a una reducción importante del consumo energético que nos permite desarrollar parques eólicos y parques solares virtuales por el menor consumo de energía como Alemania que ha llegado al 30% reducción nosotros por lo menos debemos llegar al 5% en el primer quinquenio de nada vale tener leyes que marcan un derrotero en energías renovables en eficiencia energética si no tenemos metas e indicadores que nos permitan asegurar avances y rendir cuenta al Congreso de la República y a la sociedad peruana de avances tangibles y no dar vueltas en círculo en torno a viejos problemas como son la ineficiencia la burocracia y la corrupción cómo no transformar un país donde el 50% del producto de lute interno se lo lleva a Lima una cabeza grande llena de grasa gorda frente a brazos y piernas famélicos porque no hay el servicio de conectividad ni la infraestructura eléctrica con energías renovables que permita que desde Tanda hasta Cusco pasando por Cajamarca y Amazonas podamos tener los costos y oportunidades para que la gente desarrolle su talento y su capacidad entonces el secreto está en la revolución industrial la cuarta que es una revolución del conocimiento ese es el secreto para la capacidad de resistencia y de resiliencia frente a la pandemia y la construcción de una nueva hoja de ruta que permita al Perú salir a ir oso de esta prueba de fuego y lograr un avance en beneficio de nuestra gente mejorando la calidad de vida cómo no desarrollar como Chile ya está a punto de inaugurar una planta termosolar que significa obtener energía que funciona con aire calentado por el sol y que sube por una chimenea donde están los generadores heliostatos que captan el calor del sol y que permite obtener energía 24 horas del día la nueva forma de aprovechar la energía solar y que ahora tiene dos dígitos de costo ya no es como antes con la energía solar fotovoltaica hemos llegado a 17 dólares megavatio hora casi la mitad de lo que nos cuesta en el Perú generar electricidad con gas natural a precios subsidiados porque cerrarle la puerta a la energía solar en el Perú hoy cambiando el concepto de potencia que es el único país en el mundo que tiene una definición de potencia que no permite el desarrollo de la energía solar hay que acabar con esas barreras que impiden que el Perú ponga en valor sus recursos renovables cómo no aprovechar la bioenergía que tiene material orgánico no fosilizado biodegradable procedente de plantas animales y microorganismos que permitiría solucionar el problema de la basura en el Perú cómo no avanzar en mecanismos de almacenamiento de energía que han bajado sus costos sustancialmente en centrales hidroeléctricas de bombeo lo que ya he mencionado el aire comprimido o el hidrógeno verde Chile, Argentina y Brasil ya han desarrollado pilotos de hidrógeno verde y tienen una política pública el Perú no puede estar fuera de la historia de esta cuarta revolución industrial hemos tenido una presencia modesta a lo largo de las cuartas que han tenido que ver con la ciencia y la tecnología por eso es que no hemos desarrollado el capital social que nos permita tener el recurso humano que haga que el Perú no exporte materia prima como principal factor determinante para su vida económica sino lograr lo que Singapur y otros países cuál es el conocimiento de las personas sea el valor más importante de nuestra economía para eso necesitamos hacer que las distintas olas de la ciencia y la innovación que han marcado el mundo no pasen de lejos o desapercibidas sino que logremos por ejemplo que la revolución digital la informática la biotecnología la robótica la inteligencia artificial la química verde la nanotecnología la productividad radical de recursos y las energías renovables marque un hito para que la nueva generación la generación Z tenga las oportunidades de hacer un Perú nuevo con cancha plana y creo que eso lo podemos lograr y por eso agradezco a los ingenieros en particular a los ingenieros sanitarios que nos han permitido exponer estas ideas que marcan un semillero de la importancia que tiene la ciencia como la gran herramienta para sacar la hoja de ruta adelante de un desarrollo humano que nuestra gente está con esperanza y con ansias esperando pero para eso necesita de sus mejores ingenieros y de otras carreras para lograr que la política hoy sea signo de docencia y signo de decencia y para eso tiene que haber gobernantes científicos gobernantes ingenieros congresistas con dominio técnico eso es lo ideal porque en el siglo 21 no se puede gobernar sin ciencia y sin conocimiento muchas gracias muchas gracias Pedro por exponernos este tema tan vigente en este momento es importante que esta hoja de ruta que como ha mencionado Pedro involucra muchos temas tenga en consideración el cambio climático ya que se considera que tendrá efectos incluso mayores que la pandemia y bueno con esto vamos a pasar a la ronda de preguntas buenas tardes ¿me escuchan? muy bien buenas tardes muchas gracias por las dos ponencias han sido muy interesantes la primera pregunta que tenemos es para el doctor Pedro Gamio respecto a las políticas de justamente las políticas que van a formar esta hoja de ruta ¿cómo hacer en el Perú para que el cambio climático y las tecnologías ambientales sean una prioridad que se pueda manifestar dentro de la hoja de ruta que va a guiar al país en adelante? y la otra pregunta era sobre la deforestación en especial el tema de los cultivos agroindustriales que es uno de los grandes problemas de la deforestación en la selva peruana muchas gracias la primera necesariamente tiene que ver con la capacidad de construir ciudadanos que hagan valer sus derechos y sus deberes ciudadanos informados ciudadanos que no que no miren la política y la gestión pública con desprecio o se sientan ajenos a ella todos somos parte del problema o somos parte de la solución de los problemas no hay que esperar ser víctima de los errores de las deficiencias de las omisiones o de la corrupción hay que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que el privilegio que hemos recibido de un conocimiento sea un reto para transformar nuestro país el Perú no está mal por no tener recursos está mal principalmente por problemas de gestión no están en la gestión pública los primeros de la clase ese es el drama y eso solo lo vamos a corregir haciendo que los primeros de la clase asuman el rol de liderazgo que se ganan día a día no por el favor de una bolsa de dinero sino porque su capacidad y el respeto que han tenido de sus compañeros demostrando que con disciplina y conocimiento podían administrar el tiempo para tener una buena gestión de sí mismos y al mismo tiempo ayudar a los demás a organizar el conjunto de la clase el conjunto de la universidad o de la empresa y sacar adelante proyectos ese es el secreto del arte el liderazgo no se inventa el liderazgo nace de un proceso a lo largo de la vida para el que se nos prepara con ciencia tecnología y cultura y valores si eso adolece la sociedad está a la deriva y cualquiera gobierna y no gobiernan los primeros de la clase sino los últimos de la clase entonces el problema del Perú está en su liderazgo en su gestión y eso es lo que tenemos que corregir para poder sacar adelante estas importantes reformas y el tema que se me pregunta de la reforestación bueno la deforestación son 150.000 hectáreas que se pierden año a año a pesar del tratado de París a pesar de los compromisos internacionales como el tratado de la biodiversidad seguimos perdiendo 150.000 hectáreas cada año la principal razón una agricultura sin base técnica de colonización que afecta severamente bosques primarios a eso se suma la minería ilegal el narcotráfico la tala ilegal con drones y con satélite y con jóvenes técnicos preparados podríamos tener en tiempo real el monitoreo y control de una pelota de fútbol en un metro cuadrado en cualquier parte del territorio nacional pero a diferencia de Brasil que tiene más de 20 subestaciones en cada región de monitoreo satelital nosotros no lo hemos hecho a pesar de tener el satélite ya aquí en Pucuzana y no estamos haciendo acuerdos con esta unidad técnica estatal que administra el satélite para sacarle el jugo y ir a un gobierno como nunca antes hemos logrado en cada metro cuadrado del territorio nacional para evitar la sacada de vuelta y al satélite nadie lo puede sobornar vamos a tener la evidencia fotográfica de donde se está haciendo algo contrario a las prácticas que las leyes y los compromisos internacionales fijan manejo irresponsable por ejemplo de la basura manejo ilegal de sustancias contaminantes movimiento de actividades ilícitas todo eso puede cambiar si es que aprovechamos la tecnología y al mismo tiempo recuperar 12 millones de hectáreas degradadas con el desarrollo de programas de plantaciones forestales que tengan en el recurso maderero una oportunidad de producir energía a partir de la madera seca como lo hace Finlandia eso le daría oportunidad de trabajo y de vida a los jóvenes que hoy trabajan en la minería ilegal por ejemplo en Madre de Dios entonces el secreto está en desarrollar la industria forestal alineada o articulada con la bioenergía y de cada tres árboles perdón de cada árbol que se tala se siembra tres árboles y acreditamos que esto se hace así y bien hecho porque le ponemos un DNI a cada árbol empezando con un código de barras podemos llegar a ese nivel de monitoreo y de precisión porque se ha dado en Estados Unidos denuncias contra personas inescrupulosas que han pretendido exportar madera a los Estados Unidos de lugares que no eran correctos que eran lugares donde había bosques primarios y como ellos con instrumentos satelitales han logrado verificar eso y han exigido al Perú control eficaz y utilización de tecnología moderna eso significa que hay sistemas de accountability que nos vienen hoy de afuera y que nos obligan a empoderar a nuestros jóvenes en este conocimiento y en las oportunidades de trabajo con acceso por concurso electrónico y sin tarjeta de por medio sino por mérito y por excelencia solo así vamos a poder transformar nuestro país y vencer la deforestación y vencer todo aquello que hace que estemos tan lejos de indicadores de sostenibilidad al día de hoy antes de la pandemia teníamos el puesto 63 de desarrollo humano vamos a lograr el mérito si alcanzamos por lo menos a estar entre los 30 primeros países del mundo gracias muchas gracias doctor por su respuesta doy paso a mi compañera Jocelyn para las siguientes preguntas al ingeniero buenas tardes ingeniero Carlos Martínez la pregunta es para usted ¿qué tipos de impactos ambientales genera la gestión inadecuada de los residuos de aparatos eléctricos electrónicos y cómo la valorización de estos residuos contribuyen a la economía circular perfecto bueno gestionar como mencionó y felicito el doctor Pedro es decir nosotros como país tenemos grandes retos y la tecnología y la innovación es uno de esos entonces nosotros como organización tratamos de generar valor a los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos para poder minimizar la disposición final de estos componentes en los rellenos sanitarios nosotros tenemos ahorita convenios con universidades para inversiones para generar mayor valor a estos componentes de residuos y con eso creemos que podemos contribuir a que estos componentes que todavía no tienen un aprovechamiento puedan generar mayor recursos para poder reinserzarse como materia prima secundaria y respecto al impacto de los RAE es terrible tiene impacto en la salud primero porque los RAE es un aparato tan ahorita está pasando mucho la obsolescencia muy rápido por la tecnología y los aparatos electrónicos están disponiéndose por personas que manipulan sin conocimiento cachineros recicladores o otro tipo de empresas informales que al final recuperan son los componentes valiosos y al momento de recuperar se exponen a plomo mercurio cadmio condensadores que tienen PCBs y que son altamente contaminantes y que afectan la salud de estas personas y obviamente en el tema del ambiente es que estos cables estos aparatos son quemados para recuperar trazas de cobre inclusive están haciendo algún tipo de mineralización con el recurso de aprovechamiento de trazas de oro que tienen estos componentes y que piensan que se puede extraer mayores cantidades entonces se exponen a gases bastante complejos y esa es la idea de poder generar una responsabilidad extendida para poder asegurar estos flujos en su composición porque no todo tiene valor eso es importante que todos sepan si hay componentes valiosos sí pero hay también partes que no representan mayor tipo de manejo aprovechable entonces tienen que darle una gestión adecuada a este tipo de residuos muchas gracias Martínez y la misma doctor Pedro Gamio con estas respuestas habíamos cerrado este bloque y vamos a pasar a un intermedio de 5 minutos entonces nos reencontramos a las 5 y 5 5 y 10 por favor con todos los participantes muchas gracias felicitaciones gracias a todos gracias 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 gracias